¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Qué gusto saludarles. Gracias, bienvenidos. Se busca un finalista para el Tazón México 6. Ya tenemos al primero de ellos. Y hoy, esta tarde, esta noche, estaremos ya conociendo quién va a acompañar a los Dinos de Saltillo en ese tazón que se va a jugar el próximo día 10 de junio, justamente en ese mismo escenario, el Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hoy, fundidores de Monterrey, el actual campeón, visita al equipo que terminó con marca perfecta, nada menos que los caudillos de Chihuahua. Junto al coach Joaquín Castillo, Alberto García, soy Javier Trejo Garay. Mi querido coach, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué hubole, Javier? Beto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y realmente yo, este juego yo lo daba como la final, caray, pero finalmente se nos escapó por ahí Dinos, que por cierto lo ha hecho muy bien. Ya está esperando al ganador del día de hoy para enfrentarse en el Tazón México. Y bueno, una felicitación de todas maneras para este equipo de allá de Coahuila. Y bueno, hoy, además de, pienso que va a ser un gran partido, tenemos la oportunidad de ver a los dos mejores corebacks de la liga. Sin duda, sí. A Epler y a Jeremy Johnson, o sea que va a ser un partido muy interesante, muy atractivo, y espero que nos acompañen. Y coincido contigo, creo que este partido muchos lo hubiéramos pensado, no lo hubiéramos imaginado en la gran final, pero el fútbol americano es así, es a veces un poco caprichoso. Son subidas y bajadas lo que acaba determinando quién sube y quién baja. Y uno de los que llegó hacia arriba fue nada menos que estos fundidores de Monterrey, mi estimado Alberto. ¿Qué tal, Javier? Coach y amigos que ya se conectan a esta transmisión. Un juegazo que nos espera aquí desde el Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Bien lo mencionan, los dos mejores corebacks de la temporada 2023 de la LFA. Y también el candidato Premier al MVP, Sonic Juwan Manigo. Este receptor número 13 que ha sido espectacular durante toda la temporada. Más de 2.000 yardas totales, 14 touchdowns en lo que va de esta temporada. O sea, hay una cantidad de estrellas que vamos a tener en este partido entre fundidores y caudillos. No solo extranjeros, sino también nacionales. La defensiva de los caudillos ya lo sabemos. Bueno, los caudillos en general, los mejores en puntos anotados, los mejores también en puntos recibidos, están en su casa. Pero fundidores fue uno de esos equipos que sí le metió un muy buen susto a ese invicto. Sin duda. En la temporada regular se quedaron a cuatro yardas de un touchdown que hubiera representado el empate en esa semana 7, 33 a 25. Terminó siendo la victoria de los caudillos sobre los fundidores. Pero ese es un preludio del gran, gran juego de playoff. Semifinal ante Sala del Tazón México 6 que nos espera aquí en esta jornada. Sí, sin duda, coach. Eso es importantísimo ver estos auténticos pesos completos que hoy se enfrentan. Porque son dos equipos, de verdad, contendientes. Ya destacaban tanto tú como Beto la importancia de los equipos en lo general, el talento a nivel individual. Así que estamos ante un escenario realmente emotivo, tan importante como esto. ¿Qué tan importante será? También me pregunto el que el equipo de caudillos juegue en casa. Es la ventaja que tiene hoy el actual equipo que terminó con marca invicta. Sí, por supuesto que es ventaja el jugar en casa. Siempre es mucho más cómodo el hecho de no viajar, el hecho de estar en casa. Pero bueno, yo de todas maneras creo que Fundidores ha jugado muy bien fuera de casa. Ha sido un equipo también competitivo. Y bueno, sin duda yo creo que va a ser un partido muy interesante. Y ya que hablaba Beto de los MVP, bueno, pues aquí vamos a tener a los tres. Creo que son tres candidatos y aquí están jugando los tres. Los dos corebacks y Manigo. Y Manigo. O sea que tenemos aquí un platillo adelante, enfrente de nosotros. Y fíjate Javier, Beto, estoy viendo aquí las estadísticas. O sea, por ejemplo, los comparativos de los dos equipos en yardas totales, en yardas totales, a la ofensiva y a la defensiva, la mera verdad es que el margen de diferencia es mínimo. Nada, sí, claro. O sea, son dos equipos que han sido muy parejos en lo que se refiere a números. Pero sin embargo, creo que el más consistente sin duda y el que menos debilidades se le ha visto durante la temporada es a los cabellos. Yo conozco a ese señor que estaba ahí en el campo. Ahí estaba mi pariente. ¿Ahí estaba? Ahí estaba Enrique Garay. No, hombre. Ahí estaba, por cierto, a ver si hacemos otro acercamiento. Ahí por la yarda, 45. Bueno, y nos da gusto que también Enrique se haya sumado muchísimo al apoyo. Y porque su experiencia, su conocimiento también del juego ayuda, por supuesto, a que esta liga siga creciendo. Y bueno, a punto ya de ver, de hecho, la ceremonia de El Volado, para ver entonces quién tendrá la primera serie ofensiva. Recordando que este mismo escenario, ya lo adelantábamos, será el escenario para el Tazón México 6, que se va a jugar dentro de exactamente dos semanas, el próximo día 10 de junio. Y ahí está Mario Matos. Bueno, tendría que ser uno de los mejores también, referís. Beto, quien tome la responsabilidad el día de hoy. Sí, no, es que la importancia de esta gran semifinal entre los caudillos y los fundidores, pues lo saben los equipos. Es el campeón defensor, los fundidores de Monterrey, ganadores del Tazón México 5 en esa temporada 2022. Y por supuesto, se meten a la casa del invicto, del equipo con el mejor arranque en su primera temporada en la LFA. Y en general, pues la mejor temporada hasta el momento en temporada regular de la Liga de Fútbol Americano Profesional. 10 victorias sin derrota para estos caudillos, realmente es un choque de auténticos titanes. Y ahí están entre los capitanes ya el gran mencionado Shelton Eppler, coreback número 8, el líder. El líder no solo deportivamente, sino se nota en el espíritu, en la exhibición futbolística que muestran estos fundidores. Entonces, él es el que está ahí junto al oficial Matos para dar ya inicio, para pedir ahí su lado del volado. Y justamente también está con el número 13 como capitán de este equipo de los caudillos, Joan Manigo, que como ya lo adelantaron ustedes, pues es candidato sin duda a ser el MVP de la temporada. Aquí ya cada quien tomando su posición, el lado que van a depender en el campo. Sí, y fíjate, a mí lo más impactante de esto, los dos corebacks tienen buenos números, pero fíjate, a pesar de que Eppler es el que más yardas ganó, 3.004 en la temporada, pero el que tiene los mejores números en la diferencia de anotaciones e intercepciones es Jeremy Johnson. Solamente tres intercepciones y 32 pases de anotación, creo que es una gran temporada. Y sin embargo, bueno, por supuesto que el número de yardas conseguido por Eppler es muy bueno. Él tuvo 25 pases de anotación y 11 intercepciones. Buen punto, ahora que lo comenta, sí, sin duda. Porque hablamos mucho de Eppler, por supuesto el MVP de la temporada pasada y con argumentos para poder repetir este año, pero lo de Jeremy Johnson también ha sido extraordinario, sencillamente el mariscal de campo de los caudillos. Así que por todos estos elementos, hombre, pues nos preparamos finalmente a ver este penúltimo partido, antes de que se juegue ya la próxima, bueno, dos semanas más, de hecho, el Tazón México 6. Ahí este es el escenario, recordando que no tiene nada que ver con que Chihuahua haya concluido con la marca perfecta. Desde antes de que empezara la campaña, se había determinado que justamente aquí sería el partido donde se va a jugar el partido final, el que define al campeón de la temporada. Y bueno, tal es el caso hoy, Beto, que pues Chihuahua está muy cerca de poder jugar ese Tazón México en su propio campo. Sí, o sea, de hoy salimos con la respuesta si los caudillos juegan ese Tazón México y se ven aquí en dos semanas, o si los fundidores regresan a este mismo escenario ese sábado 10 de junio para disputar, para mantener viva su búsqueda por el bicampeonato y enfrentar a los dinos de Saltillo. Los dinos ya están viendo este partido completamente en vivo para saber a cuál de los dos rivales que están hoy en el campo van a estudiar de manera más minuciosa durante los próximos 10 días. Y todo listo, Javier, para dar inicio a esta gran semifinal. Y es que hasta sudan las manos solamente de imaginarse lo que nos deparan estos próximos 60 minutos. Y aquí arranca ya el partido, el equipo de caudillos tomando la primera serie ofensiva. Manigo solamente la vio pasar y qué bueno que solo la vio pasar porque en caso de tomar es una auténtica pesadilla ese número 13 cuando se arranca después de una recepción o de un regreso de patada, coach. Sí, además, mira, es un equipo bien, ahora sí que bien empacado, cara, tiene grandes estrellas a la ofensiva y a la defensiva, con Máximo González y con Carrete. O sea, tiene nombres importantes, jugadores que han sido también de lo mejor en lo que se refiere a capturas al coreback. Entonces, un equipo muy bien conjuntado, bien balanceado y sobre todo que ya llegó a esta temporada con mucho conocimiento de los extranjeros que están jugando con ellos y conocimiento del sistema también. Sí, sin duda. Y es el primer año, por cierto, de este equipo de caudillos en la LFA. Ya ha sido extraordinaria la irrupción de este equipo. Ya se mueve por allá Manigo hacia el lado izquierdo. El pase es con él, el número 13, que es una pesadilla, decíamos. Y vean ustedes por qué 16 yardas en la primera jugada que tiene Manigo. Extraordinaria explosividad este número 13. Y ahí está justamente demostrando por qué todo el mundo está señalando a este número 13, Chuguan Manigo, como el favorito a MVP. Inclusive alcanzamos a escuchar cómo el sonido ambiente motiva a la tribuna MVP. 2,265 yardas totales en la temporada regular para Chuguan, el número 13. Vamos a ver qué puede hacer el equipo de fundidores. La semana pasada fue a la capital de la República plantarle canas, nada menos que el equipo de los reciban. Ustedes, otra gran jugada, otra gran acarreo. Y ahí está Marcus Hardy, gran jugador, gran receptor también de lo mejor que tiene en este ataque aéreo el equipo de los caudillos. Sí, coloca tres receptores del lado derecho, uno del lado izquierdo. Y supuestamente es el hombre que le están marcando personal, uno contra uno. Y es al que busca, perdón, aprovechando la fortaleza del receptor. Claramente se ve la diferencia entre el defensivo y el jugador ofensivo de caudillos. La carrocería de uno y otro, aquí está Johnson. El engallo, Johnson, comprando un poco de tiempo, finalmente en este pase flotado, prácticamente para deshacerse del valor. Lo que es cierto es que en apenas dos jugadas el equipo de los caudillos ya está en territorio fundidor. Sí, dos primeros y dieces en sus dos primeros downs ofensivos. Bien lo mencionaban Marcus Hardy, también es parte de este arsenal impresionante de receptores en los caudillos. Ahí lo volvió a buscar Jeremy Johnson. Pero Marcus Hardy con sus nueve touchdowns en la temporada regular y estoy seguro que por lo menos unos seis fueron en situación de uno contra uno. Y Jeremy Johnson lo único que tiene que hacer es ponerle la bola arriba al número 18. Porque este receptor con su tamaño de 1.88 y casi 90 kilos de peso, pues entonces es muy difícil para unos corners poder bloquear a este número 18. Sí, sin duda, ya que está por tierra ahora, ahora sí entregando para una ganancia de tres, quizás hasta cuatro yardas, siendo muy generoso. Y ahí aparece uno de los mejores corredores también, Justin Lewis, uno de los que encabeza el ataque terrestre de estos caudillos. Sí, sabes que la ofensiva, sobre todo los extranjeros, han sido parte muy importante de este equipo. Y están prácticamente todos en el backfield, entonces con Lewis y con Manigo y con Jeremy Johnson, lógicamente este equipo se ve muy poderoso a la ofensiva, ¿no? Un equipo contundente, un equipo explosivo. Vamos a ver el día de hoy si nos demuestran eso, ¿no? Viene una tercera oportunidad, necesitan ocho por lo menos. Aquí va a ir a Lyle Johnson, este pasesote que busca Manigo. Extraordinaria intervención para evitar la recepción y lo que bien pudo haber sido, pues por lo menos un primero y gol para el equipo de los caudillos. La forma en la que Jeremy Conner acaba haciendo la jugada definitiva para evitar esa recepción. Sí, aquí sí muy bien por parte de Crowder, el número cero se recupera porque la velocidad de Manigo es incuestionable, es parte fundamental de por qué es el favorito MVP. Pero el córner número cero de los fundidores, un poquito atrasado el pase de Jeremy Johnson y eso es lo que permite que entonces el esquinero regiomontano logre hacer esta jugada cuarto down y se la van a jugar. Se la van a jugar, parece muy temprano para hacerlo, pero es un equipo que quiere ganar. Aquí está Johnson, Johnson con este pase, no sé si podría haberse marcado interferencia porque el brazo derecho de Manigo nunca a mí que lo adelantara. Me quedé con esta duda, por eso es lo que Manigo está reclamando. Vamos a ver si se aprecia justamente ese fallo. Buena cobertura, estaba en la esquina haciendo contacto, pero realmente yo creo que no lo obstruyó. Y estaba además la asistencia del safety para llegar a ayudar. Y finalmente, bueno, pues es importante para el equipo de fundidores haber parado la ofensiva en esta primera oportunidad que tuvo el equipo de Caudillos. Vamos a ver la respuesta del equipo de Monterrey. Yo creo que sí marcaron el pañuelo, ¿no? Sí lo están marcando. ¿Ah, sí lo marcaron? Sí, va para atrás la defensiva. Yo la mera verdad no vi un contacto así. Yo tampoco lo vi tan descarado. No. El contacto, ay. Como que estaban chocando los dos, ¿no? Y luego, ¿qué es? ¿Un castigo o qué? Por fin. No entiendo. Ya me perdí porque no me has escuchado al refe ni tampoco a Martos. Así andábamos ayer, ¿eh? Así andábamos así. Mareados en el juego con los oficiales, Gab. Sí, a ver, ahí ya viene el anuncio. Dije Martos, ¿verdad? Ese es otro. Saludos para el buen Marco Martos. Saludos a Marco. Está ok. Pues marcado, agarrado, no interferencia. Sí. Y eso le da el primero y diez automático entonces a los caudillos. Ahí ya lo colocan justamente en la yarda 35. Si bien no es una interferencia de pase, no es hasta delante de la 20 o dentro de la 20. Pues ahí es el primero y diez automático. Que a veces también estas jugadas de uno contra uno pues también le juegan a eso, ¿no? Tal vez no al que sea pase completo, pero al que sea el castigo. Al menos que le haya agarrado el brazo. Exacto. Que es lo que me parecía que puede haber ocurrido. Bueno, se ha marcado y al final tiene otra oportunidad. En primera el equipo de los caudillos. Yardo 35. Yardozo corriendo, acarreando, consiguiendo dos de ganancia para el mejor. El core va, como ya lo decías, en cuanto a pases de touch. Este número 6 dobló 32 en esta temporada regular. En yardas, por supuesto que lo rebasa, pero yo creo que este equipo es mucho más balanceado que el equipo de... Perdón, este equipo es más balanceado, perdón. Se allanza la pelota y corre bien la pelota. Por lo tanto, ese es el arrazo por la que no tiene tantas yardas. Pero sí, sin duda es un core va, además, con muchas cualidades. Corre bien la pelota como lo vimos en la jugada anterior. Segunda oportunidad de una siente. Un saludo para Luis Trujillo, compañero amigo de la LFA. También a Paco, que hoy nos favorecen, que hoy están acompañando, que hoy están disfrutando. Allá está Emmanuel Harris, que se lanza a Harris, cae hasta adentro en la yarda 10. Y esto es primero y gol para los caudillos, que están con hambre tratando de conseguir puntos en esta primera serie ofensiva. Emmanuel Harris, el tercer mejor receptor en yardas en toda la LFA, 778 y además 10 touchdowns. ¿Por qué el número 15 es tan eficiente cuando recibe el balón? Porque él en sus épocas de colegial, en New Mexico State, en Los Lobos, él era corredor. Entonces, tiene una muy buena visión al momento de recibir la bola. Y aquí se ve luego esa explosividad para ponerlos ya en primera y gol. Y detener el campo abierto es muy complicado. Yarda, entonces, número 7, el primer gol, parece un resbalón. Ahí acaba perdiendo Luis Yardas. Dos y hasta tres yardas de pérdida para el corredor de Los Caudillos. Sí, muy bien aquí la defensa. Únicamente hubo penetración y tratando de correr por fuera iba a ser pérdida de yardaje. Bien la defensa de fundidores en esta jugada. Y la mera, no sé, la única forma de frenar a estos jugadores es, sobre todo en el caso del corredor, es esa, ¿no? O sea, capturarlo antes de que esté en campo abierto, que es donde son mucho, muy peligrosos. Tanto Manigo como este número 2 de Caudillos, Luis. Sí, será el reto para esta defensiva de fundidores. Aquí está Joseph flotando el pase. Y esto es completo. Y esto es touchdown para Los Caudillos. Ahí está la celebración de Marcus Hardy. Ya lo decías, Alberto, esa altura, lo espigado que es este número 18. El pase de alto, pero lo baja muy bien Marcus Hardy. Sí, siempre van a buscar ese uno contra uno. Y ahí pedían justamente una interferencia sobre Hardy. Sobre Hardy, justamente porque logra empujar a Javier Sánchez, el número 23, córner de los fundidores. Está cerrada, inclusive, no, ya no lo marcan. Sí, parece que le da un empujoncito. O sea, Hardy no lo necesita, pero sí le da un empujoncito. No lo marcan, seis puntos para Los Caudillos. Así que termina esta serie en las diagonales para el equipo local. Salvo que tuvieron que jugar una cuarta oportunidad, pero me apareció en una serie ofensiva la cual se vio muy fácil. A ver, se vio, aunque haya sido. Bueno, ya veremos más adelante la primera ofensiva de Shelton Epler. Ahí está tiempo dentro, está marcando Marcus. Joven, experimentado, referee, Marcus. Sí, él estuvo ayer en las repeticiones del juego contra, el de Dinos contra Reyes. Aquí viene el intento de punto extra, que es fallido. Así que lamentablemente para Los Caudillos, ojo con esto, eh. Tome nota de este intento de punto extra fallido porque puede ser la diferencia, sobre todo, Miguel Coach, en un partido muy parejo. Sí, muy parejo, lo decíamos, ¿no? Creo que esa última oportunidad que se jugó el equipo de Caudillos, tuvo suerte, tuvo suerte con el castigo porque les dio la oportunidad de seguir con la pelota en su poder. Yo había pensado que el fundidor se los había parado, pero finalmente no lo hizo. Así es que vamos a ver la respuesta del equipo de Monterrey. Ocho jugadas, setenta y cinco yardas, esta serie, cuatro primeros y dieces, sin contar justamente ese castigo. Es la jugada clave, sin duda alguna, esa cuarta oportunidad que se juegan los Caudillos. Un holding en contra de los fundidores les permite seguir moviendo las cadenas. Y por supuesto, el pase de siete yardas de Jeremy Johnson con Marcus Hardy, seis puntos. Pero viene el todavía MVP reinante de esta LFA 2022 y esta ofensiva que está encendidísima de los fundidores de Monterrey, que le metieron cincuenta y cinco puntos a los dinos de Saltillo en ese cierre de la temporada regular, el primer Thursday Night. Ahí viene Shelton Eppler. Sí, sí, lo de fundidores terminó como huracán la temporada regular. De verdad, fue fenomenal lo que hizo fundidores. Le costó un poco más de trabajo. La semana pasada ya en el juego de Comodín. Aquí viene la devolución hasta la yarda 26 aproximadamente. Listo ya entonces Shelton Eppler. A ver si ahora sí llegó su número ocho, el casco, los zapatos. Jugó la semana pasada, Coates, con todo el equipo prestado. Todo prestado, caray. Imagínate, le salieron callos. Sí, sí, sí. Se le inflamó la cabeza porque el casco no era de su talla. No, no, no. Pero bueno, ahora sí anda con su número ocho. Bien uniformadito. Así es que vamos a ver, siempre nos brinda una actuación como muchas que ha tenido en la temporada, ¿no? Por tal es el coreback número uno de esta liga y también postulado para el MVP. Y como moraleja, mejor hay que viajar con equipaje de mano, ¿no? No documentarlo porque es una cosa que le pasó a Shelton Eppler la semana pasada. Documentó el equipaje, documentó el casco, las sombreras, el jersey y nada de eso llegó. Tuvo que jugar con equipo prestado, con utilería prestada. El mariscal de campo. Que eso fuera de menos, la verdad que ni se inmutó. Bueno, salvo los zapatos. Es que yo sí me sigo preguntando. ¿Cómo le habrán quedado? ¿Cómo le habrán quedado los zapatos? O quizá le compraron unos rapidísimos, ¿sí? Pero bueno, eso ya es parte de la anécdota. La semana pasada el equipo de los fundidores conseguió una victoria muy importante ante los Reds de la Ciudad de México. Y ahora otra vez de visita. Esta es la primera jugada de la primera serie ofensiva para los fundidores de Monterrey. Y son los campeones. Aquí está el pase. Acaba encontrando nada menos que a Batiste. Y que a Carrego el de Batiste. Sí, jugada rápida, ¿no? Aquí buscando al receptor. Considero yo mucho más rápido, pues, del equipo. Y aprovechando esa velocidad y el buen bloqueo de los demás receptores, le da la oportunidad a este jugador de conseguir el primer 10. Una jugada muy vista, ¿no? Una jugada que se ha vuelto famoso, se ha vuelto de costumbre ya de todos los equipos. Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Ese pase lateral ahí. Aquí está prácticamente en la misma medicina. Ahora con Torres Justice. Y con un desenlace parecido a la jugada anterior. No sé si alcanza a pisar antes. Si mueve las cadenas. Me parece que no va a ser suficiente para el primero y 10. Justice y Batiste, que desde el año pasado, junto con Epler, pues, son la dupla principal para el pasador de los fundidores de Monterrey. Y aquí, pues, aprovechando lo que le está dando, los caudillos están presentando a sus corners en una cobertura de 7, 8 yardas de colchón. Pues, rápidamente aprovecha esas yardas para no mover las cadenas, pero conseguir una ganancia positiva. Oye, Beto, y este es el segundo receptor de la liga, ¿no? Sí, sí, sí. Torin Justice, el segundo mejor en 991 yardas. Pues, aquí viene Justin Epler comparando un poco de tiempo. Lleva de manera temeraria. Y ahí el balón no lo protegió muy bien. Pero, bueno, afortunadamente no hubo consecuencia. Y, de hecho, consigue una yardita el coreback del equipo de los fundidores de Monterrey. Sí, buena cobertura aquí por parte del equipo de caudillos. Por más que quiso alargar la jugada Epler, aquí lo vamos a ver. Hay algo de presión, sobre todo en la parte central de la caja. Y, finalmente, obligan a Epler a salir. Y hacia el lado izquierdo, que es un poquito más complicado lanzar cuando el pasador es derecho. Al menos de 10 minutos ya le restan a este primer cuarto. Hay sol, ¿eh? Y les cuento esto porque hace unos minutos antes de arrancar el partido se veía muy nublado. Y así, a priori, en el horizonte, parecía que iba a llover. Afortunadamente, no hay lluvia inminente. Al menos no ese es el caso. Aquí está el pase. En esta trayectoria de gacho acaba encontrando a Fernando Antonio Ricarte para mover las cadenas. Primero y 10 para los campeones fundidores de Monterrey. Sí, aquí sí el mérito para Ricarte, el número 6, porque soporta el golpe. Ahí, justamente, alcanza muy bien a llegar el linebacker Leondre Crosby. Pero Ricarte asegura el balón, mueve las cadenas. Ese es mérito bien del receptor, porque, además, también la bola venía fuerte. Entonces, logra asegurar ese balón para meterse ya a terreno de los caudillos. Sí, ya en la yarda 44, de hecho, aquí está Epler dando voces. Auger se acaba moviendo hacia el lado derecho de la formación. Tommy Auger. Aquí está el pase. Se le pegó en las manos. No pudo quedarse ahí, Ricarte, con el envío. Sí, lo tenía, caray. Fue el hombre que salió en movimiento. Nadie lo acompaña. Y, bueno, la lectura de Epler se ha asesinado. Él lo acompaña. Vamos a tratar de atacar con él. Y estaba solo. Y de haberlo atrapado hubiera sido anotación. No había absolutamente nadie enfrente de él. Oye, rudece innecesaria el sonido local, ¿no? Con un jamelgo ahí escuchándose en las altoparlantes del estadio. Bueno, gemelos del lado derecho. Auger es uno de ellos. Se mueve, se acomoda ahí, justamente como receptor. El hombre del movimiento es Baptiste, también al lado de Auger. Va al aire. Entonces, Epler pase alto. Buscaban ahí a Mr. Justice. Se queja ahí de un golpe o algo el receptor de los fundidores. Fíjate que me gusta lo que están haciendo los caudillos en la defensiva, sobre todo en los frontales. Están cargando nada más por cuatro, pero están presentando una frontal muy rara. O sea, en la que primero nada más hay tres y luego como que baja un último a disparar. Pero no es un disparo, simplemente está merodeando alrededor de la línea de scrimmage. Y ahí justamente como Carrete, el número 11, Daniel Carrete, ex de los auténticos tigres, terminó dándole ese empujoncito a Epler. Están confundiendo a la línea ofensiva para que los pases se los tenga que deshacer. Shelton Epler rápido. Que no tenga mucho tiempo para hacer una lectura. 8.27. Richard ahora en el movimiento hacia el lado derecho. Un poco alto el centro, lo baja rápido Epler, pero justamente pierde un poco la concentración. Y acaba perdiendo la vertical porque le han caído encima, entre otros, Máximo González. Acaba planchando al número 8 de los de Monterrey. Sí, aquí vino la presión y a causa del centro elevado, pierde un poquito de tiempo. Y es fundamental el tiempo para el quarterback. Y cuando quiere salir de la presión, no se da cuenta que del lado ciego, no bloquearon debidamente. Y ahí es donde viene la captura. Buen trabajo de Caudillos, para el equipo de Monterrey. Última oportunidad. Yo sé que ustedes lo ven, amigos, pero el tiempo que tiene un mariscal de campo para deshacerse del balón son 2, 3 segundos. Ese tiempo se tiene que desarrollar prácticamente la jugada. Aquí está la patada muy alta, por cierto. Tomada finalmente con recepción libre por parte de Manigo. Creo que esa también puede ser la opción, una patada muy alta para que llegue la asistencia y no regrese Manigo ese balón. Sí, esa serie defensiva de los Caudillos, todo el mérito nuevamente ahí a la frontal. Y Máximo González se lo encontró, pero le metió un golpe muy fuerte. Así que es el primer cuarto, apenas va una serie por equipo. Pero aquí ya se empieza a poner un poco de la presión a la defensiva de los fundidores. ¿Por qué? Porque los Caudillos ya te movieron muy bien la bola. Tu ofensiva se fue en cero en su serie inaugural. Pensar en un 13-0, 14-0, no es devastador ni mucho menos. Va empezando el juego, pero le empezaría a dar mucha confianza al equipo que hoy está invicto, que son los Caudillos, por supuesto. Pues ya casi la mitad del primer cuarto nos hemos acabado. 6 por 0 la ventaja para el equipo de Caudillos. Pues ahí está en el movimiento, el número 13 que es Manigo. Justamente tres receptores de aquel lado izquierdo, va para allá. Nada menos que Johnson acaba encontrando el receptor con Lewis que sale desde el backfield. Ganancia de dos yardas para el corredor número dos de los Caudillos. Gran tacleada. Daba la impresión de que había mucho espacio entre el receptor y algún defensivo que apareciera. Porque estaba totalmente solo, pero bueno, la reacción de fundidores es muy buena. Sobre todo del jugador que vino a hacer la tacleada, que solamente le permitió dos yardas. A este jugador. Oye, un saludo para también, ¿saben para quién? Para el buen amigo Oscar Clériga, director de comunicación de la LFA, que ha tenido una verdad, ha también tenido un temporadón. Mi respeto para el trabajo profesional puntual de Clériga. Ahora platicamos un poco de él. Aquí está la recepción y adelante de la marca del primer 10, justamente ahora con Emanuel Harris. Esto es parte de por qué la ofensiva de Caudillos es tan peligrosa. Porque Jeremy Johnson se deshace muy rápido del balón. Entonces, como defensiva, ¿qué propones? Presionarlo, pero si le presionas y tiene estos hombres que tienen tanta velocidad, Manigo, Harris. O sea, la versatilidad esquemática de los Caudillos es parte de lo que los hace tan peligrosos. Y por supuesto, la ejecución de sus playmakers. Sí, sin duda. Aquí otra vez Johnson, entregando bala por tierra, también una ganancia de dos, tres yardas. Vendrá segunda y una siete por avanzar. Tratando de utilizar ahora a Fernando Daniel Mejía, segundo corredor del equipo de Caudillos. Y bueno, tratando por lo menos de preocupar a los frontales, de vez en cuando corriendo la pelota. Y bueno, si hablabas de mi Oscar Clériga. Sí, hombre. Todo lo que platicamos aquí es gracias a Oscar, ¿eh? Sí, sin duda. No, de verdad es que Oscar ha sido muy puntual el envío de la información. No solamente a nosotros, sino a los medios de comunicación. Ha hecho un gran trabajo. Es más, yo me pregunto, ¿a qué hora duerme Oscar Clériga? ¿A qué hora vives, Oscar? De verdad ha estado muy atento. De verdad, un gran trabajo el de él, de toda la liga en lo general, de Alejandro Jaimes. Vaya un reconocimiento. Castigo, por cierto. Ah, el tiempo fuera. Y por cierto, la semana, el pasado martes, se presentó lo que tendrá el Tazón México 6. Estará el grupo Panteón Rococó. Dímelo otra vez. Dímelo otra vez. Panteón Rococó. Panteón Rococó, sí, señor. ¿Tú lo conoces de todo? Sí. Sí, sí, sí. Digo, creo que los jóvenes. Es de nuestros tiempos. Los jóvenes lo conocen, yo no tengo el gusto. Esto es de nuestros tiempos. Sí, la verdad es que sí, estuvo Panteón Rocococó, que además... Muy integrados a la familia del fútbol americano también. Ellos iban a estar, justo estaban programados para estar en el 2019, si no mal recuerdo, como parte también del espectáculo de medio tiempo de aquel Tazón, pero con otras cosas, la pandemia y todo lo que se nos atravesó. Ajá. Y ahora sí, finalmente ya se nos va a hacer, van a estar ahí en este mismo escenario. Va a ser un espectáculo corto de 20 minutos aproximadamente, pero al final, cuando concluye ya el partido, la fiesta va a continuar aquí en este estadio olímpico. Así que tú sabes, me creo, coach, para que lleve zapatos cómodos para bailar. Sí, se va a estar bueno ese Tazón México 6, la verdad. Así que un saludo para todos, toda la gente que colabora, que trabaja con afán, con entusiasmo por hacer esta liga una liga profesional extraordinaria. Y aquí está Johnson, Johnson, el pase que es completo hasta dentro de la yarda 25 y aparece otra vez Harris, que se ha convertido en un auténtico demonio el día de hoy. No, una belleza, una belleza de pase aquí lo que pone Jeremy Johnson. Traía cobertura doble, vamos a ver justamente, Manuel Harris, traía dos hombres ahí. Lo estaba persiguiendo, sobre todo, principalmente el número uno, Prince Robinson, pero en el pecho se lo pone Jeremy Johnson para esta jugada grande de los caudillos. No, no, o sea, por eso el número seis también es parte de la conversación del MVP, el ex Auburn Tiger. Y es que a eso me refería con que parece que lo hacen ver tan fácil. Sí, sí. Sí, tío, la lectura fue excelente. Aquí, desgraciadamente, para el equipo de fundidores, el safety no llegó a tiempo para poder ayudar a la esquina porque le ganaron la espalda. Pero bueno, finalmente vimos un pase excelente de Jeremy Johnson. Ahí está Johnson viendo la defensiva de fundidores. Este rápido adentro y otra ganancia de yardas extraordinaria. Y ahora primero y gol y aparece otra vez Harris. Es imparable este número 15. ¿Sabes qué? Además, estas jugadas son bien complicadas porque viene el engaño, viene el engaño de pase, opción, carrera. Y con el engaño los linebackers no se mueven. Entonces, ataca exactamente el área que podría cubrir el linebacker. Es el único que te puede cubrir el pase porque la esquina no le da tiempo de llegar. El linebacker es el que podría ajustarse y colocar exactamente la territoria de la pelota. Aquí no lo hacen por el engaño. Así es que gran jugada de los caudillos. Y arda seis y es el engaño. Allá va Johnson, como Johnson por su casa. Y acaba encontrando el carril, el camino. Y acaba consiguiendo seis puntos más para el equipo de los caudillos. Pero fue finalmente Justin Lewis el que acaba consiguiendo esas seis. Bueno, fueran más yardas, cerca de siete yardas. Pero seis puntos para irse ya adelante. 12 por cero. Dos en las ofensivas. Beto, dos touchdowns para caudillos. Séptimo touchdown en la temporada para Justin Lewis. Y bien lo dice, sencillo. Justamente lo que mencionaba es Coach Castillo. O sea, el RPO trae tan meneados a los linebackers de los fundidores. Que entonces, digamos, se escucha raro para los tradicionales del fútbol. Pero en esta serie, el pase estableció la carrera. O sea, con el pase vienes con tres pases seguidos. Pues entonces, en el momento en el que se la dejas a tu corredor, Justin Lewis, está absolutamente solo. Nadie ni siquiera se le acercó al corredor número dos para la segunda de anotación de los caudillos. Viene el intento de punto extra que la paranoia. Es que si está viendo igual de borroso la imagen, el pateador como nosotros, yo creo que por eso nos está fallando. Ahora, lo que sí, cuando juegas contra un equipo como este, de tal explosividad, es bien importante que tu ofensiva funcione. Para que puedas mantener al equipo contrario fuera del terreno de juego. Y sobre todo, que puedas tú también poder manejar el reloj y no permitirle que tenga la oportunidad de tantas ofensivas. Entonces, tienes que ser muy ofensivo, tratar de anotar lo más que puedas y que no se te aleje el equipo contrario en lo que se refiere al marcador. Les pregunto, coach, les pregunto a Beto, amigos, qué tan importante es una semana de descanso la que tuvo el equipo de caudillos, la que tuvo el equipo de los dinos. Recuperas jugadores, si están lesionados, pero también, no sé si pierdas un poco de ritmo. Aquí, ritmo, parece que no va a perder caudillos. Yo sí creo que, a mí lo personal no me gustaba descansar, como que yo sentía que el equipo perdía ritmo. Pero, sin embargo, tú estás hablando de las lesiones y para eso sí es muy importante. Porque ahí es donde pueden llegar todos los jugadores que estaban lesionados. Tocados. Y, de hecho, tanto Dinos como el equipo que gana el día de hoy van a descansar una próxima semana. Es decir, Dinos y el que gana de estos dos habrá jugado un partido en cuatro semanas nada más. Aquí viene la devolución, por cierto, de los fundidores contra la pared. Esta era Prince Robinson consiguiendo regreso hasta adentro, adentro de la yarda 20. Estamos viendo un inicio de partido muy similar a cuando se enfrentaron estos dos equipos en la semana 7. Coach, ¿te acordarás? Ese partido fue allá justo en el Estadio Banorte. Los caudillos se estaban aplastando, le estaban pasando por encima a los fundidores. Llegaron a estar 21-0 empezando el segundo cuarto y así se fueron al medio tiempo. Pero la reacción de los fundidores fue muy, muy, muy importante en esa segunda mitad. Insisto, cerrándolo nada más a 8 de diferencia en el marcador final. Pero no creo que se puedan dar ese lujo. Yo creo que esta serie sí ya es muy importante. Es apenas la segunda serie para los fundidores. Pero necesitas demostrar otra vez que puedes mover las cadenas, que puedes meterte adentro de la yarda 50. Darle un poco de respiro a tu defensiva. Porque van dos series en las que arrastran los caudillos a la defensiva de los fundidores. Ahora Terel, buenas segundas mitades. Habla también de un buen trabajo de Covucheo. Es decir, los ajustes que hacen los entradores para la segunda mitad se notan. Y lo de fundidores ha sido notable. Parece la marca de la casa. Ha tenido mejores segundas mitades en sus últimos partidos. Aquí viene Eple entregando por la vía terrestre. No hay nada. Bueno, un par de yardas si acaso. Para el corredor del equipo de los fundidores, que es Calzón. Y digo, también importante para el equipo de fundidores poder mover la pelota por tierra. Y poderle quitar un poquito de presión a Eple porque lo están presionando, sobre todo en las últimas jugadas. Hemos visto que ya tanto Máximo González como Carrete le han estado cerrando los caminos. O sea que es importante que mantengan a los frontales un poquito ocupados también. Bueno, formación escopeta para Eple. Se adelanta un jugador jugada gratis. Y es que no hubo provocación. Aquí viene Eple. El pase que estuvo cerca de ser interceptado. Aunque hay que ver. Porque me parece que el pañuelo va a acabar dándole cinco yardas a los fundidores. Sí, pero ahí sí le metieron un golpecito. Bueno, o sea, entre que se resbaló Eple. Pero sí le alcanzaron a contactar. También es por eso ahí que se arriesga ahí a una potencial intercepción. Pero sí, parece ser que le van a dar las cinco yardas favorables. Yo no sé por qué se paró, caray. Como que yo pensé que iba a seguir corriendo. Como que tenía espacio por donde correr. De repente se para a querer lanzar y es cuando viene el golpe. Entonces con 27 le resta a este primer cuarto. Ahí está el pase. Como bien lo decías, Beto, pues igual se la jugó. ¿Quién quita y pega? Dijo Eple. De cualquier manera tenemos cinco yardas. Bueno, ahora viene segunda y unas tres para el equipo de fundidores. Ese es el campeón. No había corredores en el backfield. Y lo que tampoco tiene mucho tiempo, bueno, es Eple. Ahí está llevándola de manera personal finalmente el coreback de los fundidores. Sí, muy bien aquí Eple. Sabiendo en dónde está la cadena. Sabiendo qué posibilidades tenía él. Por su propio pie conseguir el primero y diez. Señalaba a los receptores, pero finalmente se da cuenta que no tiene nadie enfrente. ¿Dónde estaba la cadena? Y lo más importante era eso. Conseguir el primero y diez. Y seguir con la ofensiva. Ahora, como bien decía Beto, también qué importante es para fundidores marcar puntos. Que esta serie ofensiva se traduzca en unidades. No solamente en yardas. Cuidado con esto. Voló un pañuelo y después acabó azotando ahí feo el número 76 del equipo de los fundidores de Monterrey. En un intento de recuperar ahí el balón que parecía estaba quedando a la deriva. Isaac Cuevas fue el hombre que se había quedado con el balón. Sí, muchas cosas pasaron en esta jugada porque también voló ahí el pañuelo. Isaac Cuevas técnicamente no podría recibir el balón porque es hombre ineligible. Vamos a esperar a ver lo que nos dice el oficial Maltos porque sí, sí, muchas cosas hubo en esta jugada. Desviaron el balón también, entonces. Ahí está el desvío y después ¡boom! Ahí es que rebotó el balón, de hecho. Acabo pegando en el piso. Y creo que marcaron un holding. Al final de cuentas escuché ahí que fueron diez yardas de pérdida. Entonces, no vale esa jugada y diez yardas para atrás para los fundidores. Oiga, qué buena entrada en este Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Qué entrador. Al menos las tribunas principales, esas son las que están en este momento colmadas, aficionados. Que vienen a ver este participante. Imagínense la próxima semana cómo va a estar este estadio. Bueno, en dos semanas. Por cierto, ya están disponibles los boletos para el Tazón México 6. Si usted quiere ver un buen partido de fútbol americano, quiere disfrutar del Tazón México 6, ahora le decimos en qué página puede conseguirlo. Aquí está Mr. Justice consiguiendo la recepción. Sí, como tienes un receptor de esta calidad, lógicamente esa jugada te va a dar resultado siempre y cuando no solamente tiene que bloquear al hombre que tiene enfrente, solamente estorbarle porque la velocidad la vimos en esta jugada. En cuanto toma la pelota, arranca y se ve que es complicado que lo puedan detener con un solo jugador. Buena jugada aquí del equipo de fundidores que por lo menos recupera algunas yardas. Ya quedan menos de dos minutos de este primer capítulo. Hombre movimiento es Ricciarte, pero del lado izquierdo va a ir Epler. Busca de aquel lado justamente y acaba encontrando al número 6 precisamente. Se perdió el camarógrafo, pero allá va Ricciarte, que no se perdió, fue él. Sigue ganando yardas, el número 6. La mejor jugada ofensiva sin duda para fundidores en lo que va del partido. Sí, nuevamente todo el mérito aquí a Ricciarte, el número 6. Shelton Epler identifica muy bien que Caudillos presiona con 5, entonces se deshace rápido del balón. Va como, no es su válvula de escape, pero es su trayectoria más corta Ricciarte. Y aquí rompe una tacleada, rompe la segunda y tiene ahí esas 10, 15 yardas además de avance adicional. Pero alcancé a ver que hubo un pañuelo, vamos a ver qué es lo que marca el oficial. Porque pues sí, como lo dijiste Javier, fue una jugada grande, la mejor de los fundidores. Pero parece que sí va a ser primero y 10, pero vaya, no va a ser cruzando la yarda 50, sino allá adelante en la yarda 41. Bueno, para atrás entonces los fundidores. Era una buena jugada, Juan. El resultado sí lo parecía al menos, por la gran cantidad de yardas que había logrado. El equipo de los fundidores tiene trips de lado derecho. El equipo campeón del año pasado que intenta repetirlo y está a un juego de distancia de poder que sale a esa final. Aquí está el equipo de los fundidores, se encuentra Justice. Dobla en la esquina, Justice, yardas de ganancia adicionales. Y ahora sí en territorio, Caudillo, pero el balón perdido. Y ahora quién lo tiene, son los Caudillos. Los Caudillos aparentemente tienen el balón, no sé si era Darnell Crosby, ¿sí? El número 5, el que acaba regresando ese balón. Me perdí, ¿eh? Sí, una jugada muy importante, si es que se la dan a Crosby. Parece que le arrebató el balón a Justice. Una gran jugada de este receptor, porque pudo conseguir el primero y 10, había movido las cadenas. Y yo creo que ya estaba abajo, ¿eh? Sí parece Down, ¿no? Sí, la recogió del suelo además, ¿eh? Creo que por la reacción de la tribuna marcaron bola de Caudillos, pero también lo hacen los oficiales con el afán de poder revisar la jugada. Recordemos que... Creo que estaba en el suelo cuando suelta la pelota. Sí cae la rodilla, ¿no? Como que sí parece que cae la rodilla. Sí, da la impresión. Es una jugada muy importante, a pesar de que apenas... Todavía seguimos en el primer cuarto, pero Fundidores está moviendo la bola bien. Si aquí logran llegar ahí a la yarda 48, ya sería 40 yardas de ganancia en esta serie. Pero también si se queda la marcación y le dan la bola a Caudillos, pues entonces otra tercera serie. Y además su mejor inicio en la posición del campo. Vamos a ver la repetición, porque sí, en estos momentos ya están los oficiales revisando esta jugada. Sí, sobre todo por el ritmo que venía teniendo el equipo de fundidores en esta ofensiva. O sea, es importante esta jugada para ellos. Sí, se está revisando ya, como bien lo comentaba Beto, se marca entonces el intercambio de balón. Y todo intercambio de balón hay que revisarlo. Así que ya con más calma, revisando si la jugada se confirma el balón suelto. O si ya había hecho down, como dice Beto, Justice, el número dos. Sí, habrá que verlo. Probablemente en cámara lenta nos daría una mejor idea de lo que pasó. Pero bueno, ya lo están revisando en el buró. Ya escucharemos. Dado por contacto, sí señor. Así que, como ya lo adelantábamos, no hay intercambio de balón. Mantiene la ofensiva el equipo de los fundidores de Monterrey. Y ya están en territorio de los caudillos, en la yarda 44. Qué bueno verlos en las tribunas, qué bueno saberlos también. Siguiéndonos del otro lado, en esta semifinal de la LFA. Temporada más larga, 10 partidos. 50 partidos de temporada regular. Aquí viene Eppler, el problema es Eppler. Saliendo como Jaudí y acaba consiguiendo desesencia del balón. Encuentra a Richarte y después a Richarte me lo depositan en el suelo. No, sí, ahora sí, la frontal de los caudillos fue la que rompió por completo esta jugada. Es una frontal que tuvo 30 sacks en toda la temporada. Y ahí veamos al número 11, Daniel Carrete, en el safety del número, en el blitz, perdón, del número 23, Brian Lee Jr. Entonces, aquí sí, la presión fue demasiado para Eppler. Y ahí intentando hacer algo con Richarte. Y lo que hizo el receptor fue fomblear el balón y perder otras seis yardas. Segunda y 20 para Monterrey. Estaban en la 44 de los caudillos y ahora están en su 44 prácticamente los fundidores. Otra vez con tres receptores del lado derecho. Cinco corredores en el backfield. Tiempo fuera. Tiempo fuera solicitado. El tiempo que está ya también para concluir este primer cuarto. Sí, no, no, fue tiempo fuera de qué, caray, del árbitro, de algún equipo, no vi la mera verdad. No, tampoco lo vi. Tampoco vi hacia dónde se dirigía Mato. Yo no sé si más bien ya se acabó este primer cuarto porque como ya movieron aquí el dado. Todo nuestro reloj estaba... Si tenía 43 segundos, sí, también lo vi, pensé que era eso, pero bueno, es posible que ya se haya cambiado, se haya terminado el primer cuarto, es posible. Bueno, pues ahí está la pizarra. A ver, dos touchdowns de caudillos, pero la asignatura pendiente son esos dos puntos extra fallados. Que no puedes permitirte lujo cuando estás tratando de ser campeón. Estamos viendo nuevamente la ofensiva de este equipo de fundidores que tiene la obligación, caray, de hacer puntos en esta ofensiva porque no ha podido parar al equipo de los caudillos. Sí, ¿no? Ahí está la línea ofensiva que estamos viendo. Bueno, pues sí, terminó entonces el primer cuarto. 12-0, está ganando el equipo de los fundidores. Oye, yo decía de verdad, empezando el tema del director de comunicación de la LFA, es que los últimos mensajes que recibo en la noche son de él, mandando mensajes estadísticos, comunicados. Y en la mañana lo primero que leo es, digo, no puede ser, Oscar, ¿a qué hora duermes? Buen tipo. Un saludote a Oscar Clériga, sí, sí, justo. Un gran trabajo para mantener informada a la comunidad de la LFA. Y como hace rato lo decías, Javier, pues la temporada más grande y como tal tiene que haber una difusión de la información. Aquí, por ejemplo, pues siempre saludamos a la gente que está en las transmisiones, en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en todos lados, mandando sus comentarios. En efecto, en este mismo estadio va a ser el Tazón México, 10 de junio, con la ventaja ahorita, en esta segunda semifinal, 12-0 lo ganan los caudillos sobre los fundidores. Pero todavía falta mucho, coach, todavía faltan tres cuartos de juego para definir a ese segundo invitado. Sí, sí, sin duda falta, pero sí es importante que el equipo de fundidores empiece a ponerse las pilas, caray, por lo menos tratar de no evitar tantos castigos. Porque en el caso de esta ofensiva ha sido fundamental, primero el castigo, cuando ya habían conseguido un primero y diez, y después creo que otro. O sea, hubo dos castigos que les han dado el hecho de que se regresen, ¿no? Aquí nuevamente están en una segunda oportunidad y vieron ustedes la cantidad de yardas que tienen por avanzar. Bueno, pues, por cierto, ahí está, en la grama de este estadio, está Alfredo Gutiérrez, jugador del equipo de San Francisco Mexicano, el egresado del TEC de Monterrey, por cierto. Es que todos los, está con todos los jugadores que han estado, no sé si todos, pero a ver, clientes ofensivos en la NFL, todos han pasado por Monterrey. ¿Sabes qué, Javier? Pues es que los que están más cercanos a nuestros compañeros de yardas están más o menos, están más parecidos físicamente. Sí, 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 sí. Sí, genéticamente. Si tú los ves son más parecidos, como que el hueso muy, más grueso, piernones, petacones, espaldones, de uno noventa y tantos, pues aquí en el centro no hay tantos de esos. No, pues no. Aquí está el pase que es completo abriendo ya con esta jugada, el segundo cuarto y con esa pizarra que usted aprecia, 12 por 0, y con la urgente necesidad de fundidores. No porque el partido esté ya en trámite cercano a terminarse, pero lo importante sobre todo por términos de lograr esta confianza y ponerse otra vez mentalmente en el juego. Primera vez que vemos a Tommy Auger, el ala cerrada número 39 de estos fundidores, un hombre muy importante sobre todo en este cierre de la temporada para los fundidores. Estuvo ocho recepciones en esa victoria en temporada regular contra los Dinos en la semana 10, entonces van a querer involucrar mucho y aquí no dejó de mover las piernas para conseguir esas cuatro yaras adicionales. Bueno, pues vámonos entonces con esta nueva oportunidad tercera, por cierto, con Epler. Epler ha estado presionado prácticamente todo el día, la presión ha sido constante. ¿Y cómo es que estaba solo? ¿Cómo es que estaba solo? ¡Justice! Sí, qué buena jugada de Epler, caray. Se sale muy bien de la presión, sobre todo se sale hacia el lado izquierdo, pero se mueve rápidamente, se mueve y coloca exactamente los hombros paralelos a la línea de golpeo. Y lo más importante es que Justice no se detiene, o sea, Justice, cuando ve que sale de la bolsa protectora su quarterback, sigue su trayectoria y después regresa para ayudarlo y lo detecta esto Epler. Pero, ¿para qué platiqué tanto, caray? Vamos a hacer una pausa, porque ya me cansé de hablar y finalmente los van a castigar. Una pausa y regresamos. Más emblemáticas del rock mexicano, Panteón Rococó. La cita es este sábado 10 de junio en el Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Afición LFA. Ven y vive con nosotros más emociones, más intensidad, más rock y más... Estamos de regreso, aquí está Epler. Bueno, pues fue castigado el equipo de los fundidores, ya no vimos qué fue lo que pasó, pero Epler. Estaba de la yarda 3, la yarda 4 y bueno, pues ahora va para tras un uso ilegal de las manos. Yo creo que fue un uso ilegal de las manos. Posiblemente, sí. Lo que pasa es que cuando hay una jugada rota, Javier Beto, normalmente los lineeros ofensivos pierden ese contacto que tiene la referencia, entonces empiezan a utilizar las manos para evitar que puedan alcanzar a su coreback. Sí, buen punto, porque no sabes dónde está tu coreback. Sí. Solamente retras de leer los ojos al defensivo para ver hacia dónde voltea el defensivo y con eso es tu única referencia. Y sí, tienes razón. Acaba recurriendo entonces a sujetar. Y es que pues sí, alcanzamos a escuchar justamente que... Yo no fui, ¿eh? Tantos nacionales como extranjeros están enojados. Me repite, sí quiere decir que no puede ser. Están enojados con esa marcación del holding porque parecía una jugada de primero y gol para fundidores y terminaron echándolos para atrás. Además, ojalá, ojalá el arbitraje no termine siendo un factor, pero aquí creo yo que por lo menos esta es la primera jugada en la que sí. Y además como no alcanzamos ahora la repetición, pues bueno, nos vamos a quedar con la duda ahí de esa marcación. Sí, lo que quiso decir que fue inverosímil lo que pasó. Sí. Pero bueno. Siempre quedará la duda. Sí, de acuerdo. Ya vimos dónde están los boletos disponibles para el Tazón México 6. Top Ticket. Entra Top Ticket y ahí puede ver ya incluso el gráfico de las tribunas. Puede elegir la zona que quiera. Los boletos. ¿Cuántos irá? ¿Quiere usted para no perderse este Tazón México 6? Sí, además he tenido pocas vistas del estadio y hace un momento la hicieron un poquito más amplia. Y la verdad es que está bonito, es un estadio olímpico. Sí, sí, sí. Se ve bien mirado el pasto, todo en general se ve bien. El pasto artificial probablemente, pero se ven muy buenas condiciones. En general sí, buen escenario este. Menigo todavía no ha aparecido. Y no, hoy ha sido el show de Manuel Harris, por lo menos para la ofensiva de los caudillos. Y eso te habla justamente de la capacidad que tienen con sus receptores. Entonces, algo muy similar justamente fue en el juego contra fundidores. En ese momento Hardy tenía dos touchdowns. Manigo no había lucido mucho. Pero entonces, si no luce tu mejor jugador y de todos modos tienes esta contundencia, pues bueno, eso habla de por qué son los invictos. Amelazando con una jugada Blitz y después por tierra, una draw que acaba revituando para cerca de seis yardas con Justin Lewis. Sí, caray, mira, aquí había coincidido la presión, la carga que ejerció el equipo de los fundidores, precisamente para o detener al coreback o detener al corredor. Pero cuando tienes un tipo con las habilidades que tiene Lewis, realmente no fue fácil para fundidores y gana yardas. Lo que parecía que iba a ser una captura o una tacleada atrás de la línea, le da por lo menos tres o cuatro yardas. Atravesa la ofensiva de los caudillos. Esta es su tercera cero ofensiva. Las dos primeras acabaron con puntos. Jugador lastimado. Vamos con esta, va a dar una pausa y enseguida regresamos con ustedes. Está ya el jugador de fundidores recibiendo atención. O sea, luego para el buen amigo, le dan aprecio que le tengo a Ramiro Porneda Zapata que está viendo el partido y tiene que verlo porque obviamente tiene que ver a sus rivales de la próxima semana. Oye, ayer Ramiro no cerró el partido al final. Ayer Ramiro no cerró el partido, al final no estaba él, o sea, no estaba jugando, pues no sé si lo descansaron o se lastimó. Claro. Inclusive aquí entre nosotros nos hicimos la pregunta porque no lo vimos al final del juego, no sé si en las últimas jugadas o en el último cuarto. Ya que nos contará el buen Ram, que fue elegido al equipo ideal la temporada pasada, como guardia izquierdo. Por cierto, veterano de mil batallas, por cierto, y enamorado de este deporte y además colega. Bueno, tercera oportunidad, aquí viene Johnson, el pase pantalla, acaba encontrando a Harris, que extiende inteligentemente el brazo para tratar de cruzar la línea que marca el primer 10 y ahí se hace de palabras. Y es que ahí fue muy buena la tacleada de Darius Allen, no es el número 14, es el número 16, Eric Luján Ruiz, no es Eric Luján Ruiz definitivamente, pero porque sí lo mantuvo tantito atrás de la línea de scrimmage, ellos terminaron marcando el primero y 10 en favor de los caudillos, pero la tacleada fue bastante buena. Pero como bien lo narraste, Javier, inteligentemente Harris estiró el balón para mover las cadenas en esta serie. Su tercera serie, primera vez que mueven las cadenas en este drive. Pues ahí está ya el equipo de los caudillos otra vez para lo que haga falta. Ya empieza a caer la tarde aquí en esta zona de Chihuahua, la capital del estado más grande, bueno, territorialmente hablando, el estado más grande de nuestro país, a los amigos que nos ven, que nos siguen, que nos acompañan. Ya nos está diciendo Ramiro qué fue lo que pasó, dice que dejó de jugar los últimos seis minutos del último cuarto por un problema, le invitan el bíceps y están listos para el tazón, están cuidando a Ramiro por dentro de los hueones. Un abrazo, mi querido Ramiro, de veras te felicito y que aguante, seguir jugando con chavos, no es fácil, ¿eh? Ahora platicamos de la buena pausa y regresamos. Sí, platicamos tras bambalinas, sí que la edad de Ramiro, no quiero balconearlo, pero sí es de los más veteranos. Se ve muy chavo, ¿verdad? De los más veteranos y platicamos de Tyson también, ¿no? Sí. Tyson López. Sí, hay jugadores que todavía se defienden, ¿no? Y siguen jugando en esta liga que la mera verdad son pocos los más grandes de 30 años. Sí, es cierto, sí, sí, sí. Aquí está por tierra Luis, se quitó la taquilla y después hay un pañuelo que voló para ahí. Muy cerca. Sí, no sé si le vayan a marcar ahí un castigo a Manigo, porque ahí llegó para contactar al número 31 a Zach Hernández. Pero vamos a ver, pues ahí Manigo se llevó la peor parte del salto de Justin Luis. Sí, ya los echan 10 yaras para atrás a los caudillos. Nuevamente un jugador lesionado y pues Javier Coch, pues esto es parte justamente de la temporada, muy larga, 10 juegos. Ya este kick-off fue el sábado 4 de marzo, ya, ya, ya llovió para estos jugadores. Son profesionales definitivamente, pero es parte de un juego tan violento como el fútbol americano, pues en la NFL, ¿no? Es lo mismo, las lesiones terminan marcando la pauta para los play-offs, existe el cliché de que el equipo más sano es el que gana el Super Bowl, no siempre necesariamente el mejor, o sea, pues es lo que estamos viendo aquí en este inicio del segundo cuarto, que ya están cobrando factura las lesiones. Pero ahí todavía está peor, cara, hay 16 juegos, imagínate, es una locura, ¿todavía quieren meter uno o dos más? Exacto. No, qué bárbaro, tres, cuatro son superhombres. Ya se levanta ahí el número 72, Josué López Burgos, dos metros nada más, este, angelito de la línea ofensiva de los caudillos. Dos metros, 140 kilos. Chaparrito. Oye, también, ¿sabe qué? Está interesantísimo. Si no han visto la revista digital de la LFA Total, también, ¿qué completa está esta revista? No, no he tenido, no lo he visto, la mera verdad. Te la voy a reenviar, mi cariño, porque sí, de verdad, es un gran trabajo el que han realizado también para... No, cabe duda que eres mejor que tu primo, cariño. Es broma, es broma. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé, digo, sos, mi querido Enrique es buen amigo mío, sin duda, y este, le mandamos un abrazo, yo sé que no nos está viendo, porque lo viste ahí en el juego. Sí, ahí estaba, ahí estaba el buen Enrique. Pero qué bueno que va, porque ya no iba. Sí, se ha vuelto muy exquisito, ya no hay nada. No, no es cierto, bueno. Un saludo para el buen Enrique. Luego les platicé una anécdota, jugábamos otro americano justamente con él, con Silvano Gabriel. Jugábamos a corretearlo, era como el balón, lo tacleábamos al buen Enrique. Por eso no creció mucho ya. Abrazo para él, para toda la familia. Bueno, aquí viene ya Johnson con este pase que es completo y ya. Uf, qué cantidad de yardas, ¿eh? Recuperó las que había perdido por castigo, Beto. Sí, ¿no? Era primera y 25, después del holding, después de un false start. Y Emmanuel Harris, que está siendo la estrella de esta primera mitad para los caudillos. Un pase rápido, un pase sencillo. Y justamente los fundidores tenían muchos, o sea, muchas yardas de colchón. Pero eso lo aprovechó perfectamente aquí para recuperar 18 de ganancia. Y de una primera y 25, pues ya regresa a una situación más normal. Segunda y 8, ya tu playbook regresa a donde lo quisieras tener, si eres la ofensiva de Chihuahua. Prácticamente nueve minutos lo que le resta a esta primera mitad. Y allá está Johnson, el coneback. Que terminó con una cantidad impresionante de pases de topside 32. Aquí está el pase completo con Marigo. Aquí está la versión de Marigo consiguiendo una ganancia de yardas espectacular dentro de la treita para mantener viva la serie ofensiva del equipo de Chihuahua. Sí, mira, la mera verdad es que cuando este señor toma la pelota, es complicado que lo puedas detener. Normalmente, después del contacto, consigue muchas yardas más, ¿eh? Fíjate, aquí se quita dos tacleadas y una tercera que por lo menos le gana unas tres o cuatro yardas más. Y cuando involucran a este jugador en el partido, se convierte el equipo de Caudillos, de verdad, en un equipo difícil de detener, caray. Sí, 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 sin duda, ahí es la explosión. Y es que tiene cualquier cantidad de jugadores que son auténticos playmakers. Marigo es uno de ellos, Harris es otro, por supuesto. Además del propio Johnson, ¿no? Un mariscal de campo que tiene cuerpecito de linebacker. Sí, no, no. Dos metros de estatura, ahí Jeremy Johnson, el número seis. ¿Cuál es el secreto de que Manigo es tan espectacular? Creo yo que también tiene que ver de su centro de gravedad. O sea, es chaparrón. O sea, Juwan Manigo no es un tipo muy alto. Está registrado en el roster con unos 73. Y mira, hasta me siento en la autoridad moral de poder decirle chaparrón porque está de mi vuelo. Exacto, entonces, el decreto aquí es de que 1.73 de acuerdo al roster. Con tacones. No es un tipo bastante alto, pero su velocidad y su agilidad lo vuelven un target muy difícil de taclear. Y además cuando lo logran contactar, tiene una fuerza en el abdomen muy buena para mantenerse de pie. Justamente una jugada contra fundidores en la temporada regular, lo empujan. Y Manigo inclusive salta, pero pues cae y luego luego arranca y se escapa otras 40 yardas. O sea, es un terror sobre todo, bien lo decías, coach, después de agarrar el balón. O sea, esas famosas jack. Es un receptor con cuerpo de corredor. Si tú analizas, por ejemplo, Shippie ayer, es un tipo muy parecido. Sí, ok. Strong también es un tipo, a lo mejor un poquito más fuerte, pero son tipos chaparrones, con mucha potencia, muy rápidos. Pero este chavo, la verdad es extraordinario. La velocidad que tiene, la visión de campo. En fin, cuando lo utilizan sobre todo de receptor en zonas, en campo abierto, es complicado pararlo. Me dicen el aguacero, porque es un fuerte chaparrón. Chaparrón. Perdón, no podía dejarlo decir, perdón. Sí, es muy fuerte, elusivo, tiene una habilidad para cambiar de dirección en un palmo de terreno. Una visión de campo extraordinaria. Así que cuando se encarrera, es decir, ya en campo abierto, parar a Manigo, se vuelve algo complicadísimo. Además, lo involucran bastante en el juego. No lo hemos visto mucho, pero sí lo involucran. Que fue lo que le faltó ayer, por ejemplo, al equipo de los Reyes. Me da la impresión de que a Shippie no lo utilizaron mucho como receptor. Claro, no lo involucran en el juego. Y ahora tenemos oportunidad de ver lo mejor de ese partido de ayer. Al medio tiempo le invitamos a que nos acompañe, porque en el medio tiempo hablaremos de las estadísticas, por cierto. Lleva hasta el momento 206 yardas por la vía aérea el equipo de Caudillos, por solamente 72 defundidores. Sí, es un equipo pasador, lo que decíamos. Sabes que tiene muchas armas, con qué atacarte. Sí, sí, sí. Eso es Caudillos. Eso sí, por tierra no ha sido un factor. 16 yardas solamente para Caudillos, 14 para fundidores por tierra. Aquí está el pase que es completo, otra vez con Harris. No sé si alcanza, me parece que se va a quedar corto a la distancia de un balón para mover las cadenas de los Caudillos. Ya son 7 recepciones y 129 yardas de Harris en la primera mitad. O sea, insisto, cuando tu mejor jugador, que es Manigo, no está teniendo una primera mitad productiva, pero de todos modos tienes un receptor de 140 yardas en la primera mitad. No, pues eso es un agasajo para esta ofensiva de los Caudillos. Y además la responsabilidad para los fundidores es muy fuerte. Aquí todavía han movido muy bien la bola, pero todavía los fundidores podrían cerrarse en esta zona roja y evitar que por lo menos esta serie termine en las diagonales. Y otra vez por tierra, qué explosividad la del equipo de los Caudillos. Tienen un arsenal, como decía el coach Castillo, ahora utilizando justamente a Fernando Mejía, número 28. Sí, sí. Te pueden atacar por muchos lados. Además es una ofensiva, una línea ofensiva muy, muy buena. Y además, ¿sabes qué? Perdón, Javier, pero además el uniforme es precioso. ¿De quién? ¿Los Caudillos? Los Caudillos. A mí me encanta. Ya sé por qué lo dices, coach. Por el azul y oro. Sí, cariño. Ya lo sé. Lo único que... Yo le quitaría nada más el negro que trae detrás del casco, pero lo demás... Y fíjate que ese casco me gusta. No sé cuál es su casco favorito. Pero se da buen momento para hacer la encuesta. Aquí está Johnson. El pase, el rápido adentro, un poquito atrasado, pero aparece Harris. Y aparece para otro touchdown. Imparable la serie ofensiva del equipo de Caudillos. Tres series ofensivas, Beto. Y tres touchdowns para los de casa. Sí, no, no, no. Esta ofensiva en este momento está... Bueno, no sé por qué han sido la mejor ofensiva de toda la temporada. Pero nuevamente una serie que empezó en su propia yarda. Veinte para los Caudillos. Se la... Pues sí, la recorrieron esas ochenta yardas. Inclusive tuvieron ahí un par de castigos para ponerlo primero y veinticinco. Pero no importó para nada porque en cuestión de cinco jugadas después de ese primero y veinticinco. Se meten a las diagonales. Lo que le hacía falta a Emmanuel Harris en esta primera mitad absolutamente dominante. Era un touchdown y con eso ya lo tiene también en el marcador. Van a ir por dos los Caudillos después de que ya fallaran sus primeros dos puntos extra de esta semifinal. Pues se la van a jugar. Y me parece también lo más prudente porque por la vía aérea, por la vía terrestre, el equipo avanza muy bien el balón y puntos extra lo han conseguido. Así que bueno. Ahora el marcador está exactamente igual en aquel partido que decías, Beto. Sí, es cierto. ¿Contra quién fue? ¿Contra Dinos? Sí. No, igual contra Fundidores. Igual contra Fundidores. 21-0. 21-0. 21-0. A ver el tiempo. Y después viene el regreso espectacular de Fundidores. Se repelera la historia aquí incompleto. Bueno. Lo intentaron. 18-0. Entonces está la pizarra. Sí, caray. Yo insisto. Insisto en que cuando tienes un equipo así, tiene tu ofensiva que funcionar, caray. Tienes que anotar puntos, sobre todo que tu defensa también pueda salir a tener un poco de respiro en el partido. Entonces, algo tiene que hacer el equipo de Fundidores para eso, ¿no? Para mover las cadenas, para conseguir puntos, porque si no, se les va a ir el partido. Hace rato mencionabas justo, Javier, que los Fundidores han sido un equipo de segundas mitades. Los caudillos han sido equipo de primeras mitades. O sea, es realmente en estos primeros 30 minutos de fútbol donde se ven más explosivos. Y el mejor ejemplo justamente fue ese partido contra Fundidores, en donde la ofensiva solo tuvo dos series de touchdown en la segunda mitad. Una, o sea, además de esas dos series, uno fue el regreso de Manigo. O sea, realmente parece ser que la diferencia siempre se reduce a lo que puede ser el número 3 en los equipos especiales. Entonces, aquí los Fundidores, no tratarlo como urgencia, no tratarlo como ya un momento de desesperación, pero sí necesitan una serie contundente, una serie que mueva las cadenas, que le dé respiro a su defensiva y obviamente pues que termine en las diagonales. Con el hecho de que los caudillos han fallado sus puntos extras, inclusive pensaría que para Fundidores tres puntos podrían ser muy buenos en estos momentos. Sí, lo que sea, antes de irse al descanso. Bueno, aquí vaya manera de taclear, no hay ganancia de yardas. Es prácticamente la yarda 15 detenido el jugador del equipo de Fundidores que hacía el regreso de patada. Solo para Carlos Ayala, también ex jugador de Piedrojas, que también nos acompaña. Jorge Revuelto, el número 22, llegó inmediatamente ahí el veterano safety de estos caudillos de Chihuahua y producto local de las Águilas Watch, dejando adentro de la yarda 20 a los Fundidores. Justo donde está el equipo de Fundidores ahora, en su propia yarda 15. Y aquí viene Eppler, ahora sí le dan un poco más de tiempo, el pase, completo. Qué boleto, eh. Se van a expulsar, no sé si ahí está el pañuelo. Híjole, sí voló el pañuelo. Es que no puede ser eso, no, Beto. O sea, no puede ser, o sea, vas perdiendo, tu equipo necesita funcionar, tu ofensiva, y haces una tontería como esta, van para atrás. Y no sé si lo expulsen, caray. No vi quién fue, eh. Yo tampoco alcancé a ver, pero sí, fue el golpe directo a la barra. Fue uno entre Justice o Batiste. Pero haya sido quien haya sido, sería una pérdida dolorosísima para los Fundidores de Monterrey. ¿Por qué sería una expulsión, amigos, que nos acompañan? Porque, pues, en el fútbol americano no puedes dar un jab, no puedes dar un golpe directo al casco. O sea, eso es una actitud antideportiva que inmediatamente, para controlar los ánimos del partido, pues, se estaría dando esta expulsión. Pero lo están, lo están discutiendo los oficiales. Creo que fue Batiste el número cuatro, porque ahí sigue haciéndose de palabras con los defensivos de los caudillos. Vamos a escuchar al oficial Maltos. Fue la muerta. El fútbol antideportiva. Pues, que se dé gracias que no lo expulsaron. No, no marcaron un juego personal, sino el fútbol antideportivo. Entonces, se salvó. Que sea ese llamado, ¿no? Llamado de atención para los fundidores de mantener la cabeza fría. Apenas estamos en el segundo cuarto. Quedan seis minutos. Aquí una muy buena serie de touchdown. Los mete de lleno en el partido. Y creo que ahí también cae la responsabilidad, entonces, en Shelton Epler. Mantener a las tropas más tranquilas en este segundo cuarto. En la yarda, siete y medio, la propia de los fundidores. Con Epler en los controles. Con gemelos de ambos lados. Aquí van por tierra. Nada. Regresó apenas a la línea original de golpeo. O quizá recuperó una yarda ahí, Luis. No, no era Luis. Y, por favor, corrígeme. No sé si recibe fundidores en la segunda mitad. Creo que sí, ¿verdad? Fundidores recibe. O sea, que esto sería importante que consiguieran puntos en esta ofensiva. Y después, pues, tener la oportunidad de tener la pelota nuevamente. Y ampliar un poquito más. Y es que logran, no sé, ajustar algo en el medio tiempo. Para que el equipo empiece a trabajar adecuadamente. Juego que ha sido por aire prácticamente. Ya veíamos las estadísticas. El ataque terrestre ha sido muy discreto el día de hoy. Paramos equipos. Y aquí viene Epler. La presión. Pase que es completo. Y, bueno, apenas acaba recuperando las yardas que habían perdido Aaron McAllister. Que también había estado muy discreto el día de hoy. No me encanta, no me encanta para nada esta secuencia de jugadas. Una draw de McAllister, una yarda. Y después un pase diseñado al flat nuevamente. O sea, tres y fuera. Tres y fuera. Inmediatamente el descanso que pudo haber tenido la defensiva fue de cinco minutos, tres minutos. Y ya tienen que volver a saltar al terreno de juego. Caudillos va a tener cuatro minutos. Un tiempo muy cómodo para armar una última serie antes de descanso. No me encantó lo conservador de la ofensiva de fundidores. Sí, coincido contigo. Vamos a ver la posición de campo que tiene ahora el equipo de Caudillos. Allá va Manigo. Es para el otro lado, Manigo. Es para el otro lado, velocidad. Y allá se arranca finalmente el cien del turbo. Hasta la yarda 40, la yarda 30. Ahí se estuvo. Y finalmente lo golpean fuera, ¿no? Sí. No hubo pañuelo de milagro, ¿eh? Porque sí lo golpearon fuera. Sí, me pareció. A ver, me perdieron la cabeza. A los jugadores del equipo de fundidores casi. Pero qué habilidad tiene este chavo. O sea, hicieron contacto con él. Se lo quita. Otro contacto más. Aquí otro más. Y, bueno, no. Fue un golpe, pero fue un pujón. Y existe la posibilidad de que lo castiguen, ¿no? Sí. Bueno, y de hecho está castigando para los Caudillos. No sé si hubo algún bloqueo por la espalda. Pero buena posición de campo. Sí, de todos modos. La mejor. La mejor para los Caudillos en lo que va de este partido. Yarda, 31. Cuatro minutos. Absolutamente el reloj no es factor en esta secuencia final del segundo cuarto. Ahora, por lo que hemos visto, confiar en el intento de gol de campo. Si es que no consiguen el touchdown, me parece que no es opción. Tendrá que ir por los seis puntos. Los Caudillos. Aquí está entonces Johnson. Vean el tiempo que le dan a Johnson. Aquí está el pase completo. Lo tienen o no lo tienen. Yo creo que sí fue. Seguro que sí. Además, muy bien la lectura aquí de Jeremy Johnson. O sea, viene el disparo. Lo atacan con mucha gente. La cobertura atrás debe ser personal. Y de repente se encuentra a un receptor totalmente solo. Me parece que sí, ¿eh? Y conecta con él. O sea, otra vez el equipo de Caudillos con posibilidades de anotar. Pues en una sola repetición que vemos parece que sí la tiene. Gutiérrez la tuvo. Primera oportunidad. Yarda, seis. Tocando a la puerta otra vez los de Chihuahua. Los de casa. Quieren jugar el tazón México en casa. Ya va. Se arranca ahí. Acaba consiguiendo el touchdown para el equipo de los Caudillos. Ahí está la anotación. Otras seis unidades para el equipo de casa. Sí, ahí está Showtime, Fernando Mejía. Aunque aquí también ya los oficiales necesitan controlar estos jugadores. Vean nada más cómo arrastra Fernando Mejía. Cuatro yardas ahí. Tanto al bloqueador como a Woodson, el número 56. Y es por eso, es por eso. Este tipo de jugadas ahí lo azota y le saca el casco. Llega Diego Bedoya. Le da un último empujón. Woodson reacciona. Por eso se están calentando los ánimos. Lo que sí es que nadie le quita el touchdown a los Caudillos. Están a punto de subirse. Bueno, no. Más bien ya se suben 24 a 0. Siguen calentitos los ánimos. La defensiva de los fundidores. Aquí sí, o sea, sí los arrastran básicamente en dos jugadas. Pero también la ofensiva de fundidores. A la anterior se van tres y fuera. No les dan nada de descanso. O sea, todo le está saliendo bien a Caudillos. Y todo le está saliendo muy accidentado a los fundidores en este segundo cuarto. El touchdown es bueno. El touchdown es bueno. Simplemente están ahí analizando los oficiales. ¿Quién va a ser el castigado? A veces es el primero. A veces es al que ven. Eso es lo que están viendo los oficiales en este momento. Pero el touchdown es bueno en favor de Chihuahua. Sí, porque el castigo vino después de la conclusión de la jugada. Sí, yo creo que el castigado es el Woodson, ¿no? El 56, el linebacker, que fue el que hizo la tacleada. Pero existió la frustración ahí porque como que lo azota de mal, le azotan la cabeza. Sí, del piezo. Entonces el otro, el lineero ofensivo viene a defender a su corredor. O a su corredor, perdón. Y finalmente se levanta a golpearlo. Entonces, pues no sé, una mala actitud. Y como decíamos, la frustración empieza a verse ya en los jugadores de los fundidores. Ahí está. O sea, el número 56 dijo, que fue que yo comenté, que es Woodson. Woodson, sí. Pero después dijo el número 90. 90 también. Que es Lara, pero el 90 de 6 fundidores es Lara. Exacto. Sí, Lara es el 90. Sí, porque más caudillos no tienen 90. Estos dos castigos a dos jugadores de fundidores. Bueno, va para el intento de punto extra. Ya fallaron dos. Vamos a ver si aquí lo consigue para ponerse 25 por suelo. Si es el primero que se consigue el día de hoy para el equipo de los caudillos. Viene el intento. Distancia la tenía. Bueno, ya tocaba. Finalmente está consiguiendo la 25 por suelo. Está pegándole los caudillos. No sé, Beto, coach, ¿se imaginaban este escenario así ya en el segundo cuarto? Fíjate que por lo que vimos en el primer juego, era posible. O sea, era posible. Sabemos de la explosividad de los caudillos. Hoy están en su casa, están frescos, están descansados. Pero para los fundidores, esta serie es fundamental. O sea, quedan tres minutos en el segundo cuarto, pero tu defensiva ya no aguanta, necesita un descanso. La defensiva mínimo necesita llegar ya al medio tiempo. Entonces, es fundamental que los fundidores tengan por lo menos dos primeros y dieces para que ya sea que le den esos tres minutos de descanso o que logren conseguir puntos. Pero sí, o sea, estamos en el segundo cuarto, pero una ofensiva de los fundidores nunca había sido tan urgente como en este momento. Y aquí vamos a ver el kick-off adelante de la yarda 50, va a ser en la yarda 35, pero del otro lado, esto por los castigos que se marcaron. Pueden patear corto. Pueden patear corto, claro. Sí, sí, sí. Fíjate que sí, tiene razón, coach. Fíjate que yo, la mera verdad es que yo, después de ese juego que tuvieron, como tú decías, en el partido aquel, yo no concibo que después de que tuviste una reacción positiva en el segundo medio y más o menos te diste cuenta de en dónde tuviste éxito, te esté pasando lo mismo en este juego, caray, ¿no? Como que dices, no puede ser, o sea, si realmente reaccionaste, tuviste ajuste importante, ¿sabes cuáles son las fortalezas de este equipo? Y de repente, sobre todo ofensivamente, no pueden avanzar, no pueden... Sí, no, no, para nada. Bueno, vamos a ver si se abre el escenario, coincido con el coach, igual patada corta, ¿eh? Pues no. Bueno, sí. Y a ver dónde quedó la bolita, ya salió la bola y bueno, por eso fue el pañuelo, bueno, un par de ellos. Pues quizá hay dos cosas que se están marcando. Y siguen las broncas. Se le pasó la mano aquí al pateador, caray, le pegó demasiado fuerte, pero siguen los problemas. No, e inclusive va a ser favorable para fundidores porque esta bola la va a salir automáticamente a la yarda 40, ¿no? O sea, sí, sí. Era una... o sea, era jugártela si la recuperas o si pasa lo que pasa y entonces aquí fundidores va a salir adelante, mucho más adelante de donde sale este balón. Tres minutos, el MVP, Shelton Eppler, dos grandes receptores, Tadarius Batiste y Justice, Torrin Justice. Calma, calma para el equipo de los fundidores. Montar una muy buena serie, pero no es necesario comerse todo el campo en una jugada. Simplemente saber lo que saben hacer. Manejan muy bien el RPO. Les había estado funcionando bien en esas primeras dos series. Y aquí no hay ninguna urgencia, pero sí hay necesidad de contundencia para Monterrey si es que quieren mantener cerrada esta semifinal. Y no solamente por recortar la diferencia, sino también ese efecto emocional, ¿no? De saber que pudiste ya romper ese cero que se ve horrible ahí en la pizarra que está Eppler lanzando este largo, largo, largo pase. Y ahí aparece Mr. Justice consiguiendo el touchdown para los fundidores. Y así, contundentemente, haciéndole caso a Beto García, consiguen el touchdown para romper ese cero ahí en la pizarra. Ahora hay que voltear a ver si no hay pañuelos tirados. Pero lo más importante, ¿sabes qué golpe le dieron a Eppler? Se asultó el balón hasta el último segundo y vino el golpe de inmediato, pero lo pone exactamente en las manos de Justice. No, es que yo, Javier, yo decía que fueran poco a poquito, y no, mirá, dijeron, yo dije, no, no hay necesidad de comerse el mundo en una jugada, pues aquí decidieron, no, ¿sabes qué? Sí, sí hay necesidad. Y viene el pase completo, 73 yardas en la conexión de Shelton Eppler con Touring Justice. Sí hubo un pañuelo, pero afortunadamente, digo, para la causa de los fundidores, fue en contra de los caudillos, se declina, y van a ser los primeros 6 puntos para Monterrey. Albrisa ya lo trae el equipo de fundidores. Qué bueno es esto para ver qué es lo que puede presentar ya fundidores en una segunda mitad. Aquí le queda mucho todavía a este. Sí, es bueno porque, lo que comentábamos, anota ahorita, prácticamente se acaba el primer medio, y ellos reciben la pelota en el tercer cuarto. El punto extra que es bueno. Así que llegando ya a siete unidades, finalmente, los fundidores de Monterrey, con tres minutos y seis que le resta a este primer cuarto. Un segundo cuarto, quiero decir, todavía, con Johnson en los controles, podría ser algo más el equipo de caudillos, ¿eh? Sí, con tres segundos del equipo, además con sus dos tiempos fuera, es un equipo, de todas maneras, muy peligroso. Es que la parte buena para el equipo de fundidores es que consigue este touchdown, que era lo urgente, como bien decía Beto. La parte mala, si queremos ver algo, no malo, pero no tan bueno. Sí, le dejas tiempo. Le dejas mucho tiempo. Exactamente, o sea, sí, aquí ahora la situación es en favor de caudillos, porque nuevamente no tienen ninguna necesidad. Claro, si aprovechan un match-up, como lo hicieron los fundidores, para ir profundo, pues tienen toda esa ventaja, pero tres minutos, dos tiempos fuera, perdón, para los de Chihuahua. Al final, cuentas, terminó siendo un foul personal en contra de los caudillos. Es por eso que nuevamente vamos a ver el kick-off adelante de su zona reglamentaria. Ahora va a ser en la llarna 50, en el medio campo, pero le da vida. Esto le da vida, bien lo decías, Javier, también del lado emocional. O sea, esto ya pone a fundidores en el partido para esta semifinal. Sí, mentalmente ya han regresado los fundidores. Sí, sin duda. Bueno, vamos a ver ahora la respuesta de la defensa, caray. Ya vimos la respuesta de la ofensiva. Vamos a ver la de la defensa. Una extenuada defensiva del equipo de los fundidores de Monterrey, que no han podido parar, desde luego, no han podido parar a los caudillos. Ha sido la tónica. Tres series ofensivas y tres touchdowns. Ya me perdí. O ya son cuatro, no más bien. Los de los caudillos. El pateador de despeje de los caudillos se debe estar dando una aburrida. Sí, caray, aburridísimo. No ha entrado en el campo. No ha entrado, no ha entrado. Ya le digo, si quieres vete bañando ya de una mano. Y yo creo que entró muy poco en toda la temporada, Javier. Sí, abriendo muy poco. La mera, ¿verdad? Bueno, pues entonces, primera oportunidad, yardo número 25 para los caudillos. Aquí está Luis. Luis, Luis, acaba perdiendo yardos negativos para caudillos. No hay muchas, pero no hay muchas jugadas de esas con yardos negativas. Esta fue una de ellas. Ahí sí, Cristian Hernández, linebacker número 5. Y también Uriel Martínez, el lineero defensivo número 3. Claves para hacer aquí que caudillos pierda ganancia. Terminan dándoles ahí nada más una de pérdida. Pero bien, o sea, este es reflejo también de la defensiva. Ok, ya nos dieron un descanso mínimo porque hubo touch sound y punto extra y kickoff. O sea, ya descansamos un poquitito más. Aquí sí necesitarían levantar la mano. Pero a ver, caudillos, ¿con qué responde? Acaba Johnson, Johnson con el pase completo. Acaba encontrando finalmente a Marigo. Sí, la calma de Jeremy Johnson es muy impactante. La tranquilidad que tiene, la seguridad que tiene en él. O sea, cómo se hace hacia atrás. Empieza a ver cómo se desarrolla la jugada. No hay mucha presión por parte del equipo de fundidores. Sin embargo, él se mueve lateralmente hacia el lado derecho para quitarse esa supuesta poca presión que hay. Y conecta con su jugador exactamente al centro del terreno de juego. En un espacio que habían dejado entre los linebackers y los profundos. Bueno, vamos a la pausa. ¿Qué le parece la pausa de los dos minutos? Y enseguida regresamos para el final de esta primera mitad. Yo soy D'Andrea Elliot, del equipo Reyes de Jalisco. Y también me protejo con Medimix. Pero continúa siendo la única póliza con cero deducible y cero coaseguro. ¡Suscríbete al canal! 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 catálogo más amplio del mercado. Ofrecen los mejores precios en todos los momios y lo más importante, sobrino, pagan antes que nadie. Compruébalo tú mismo. La pizarra ya cuando quedan dos minutos para que termine esta primera mitad con los caudillos de Chihuahua que han tenido una... ¿Qué les digo yo? Creo que los números reflejan fielmente lo que ha sido este equipo de caudillos en estos primeros 28 minutos de juego. Con cuatro series ofensivas y cuatro touchdowns. Han fallado dos intentos de punto extra, por eso la pizarra es así, 25 a 7. Y castigo. Importante, importante, porque era tercero y cuatro. Sí, para atrás a los caudillos. Sí, para atrás, tercera y nueve. Bueno, sabemos de la explosividad que han tenido los caudillos, pero bueno, aquí sí la situación entonces ya es un poco más favorable para la defensiva de fundidores. Ya sabes que va a ser pase y además ya sabes que tienes que cuidar las nueve yardas de las... para mover el primero y diez. Por cierto que está ocurriendo que en aquella primera serie ofensiva se la jugaron en cuarta oportunidad. Le salió bien en los caudillos. Sí. Y de ahí para el real. Aquí viene Johnson otra vez. Johnson en problemas. Finalmente ahora sí con más presión. Ah, bien. Buena intervención de parte de los fundidores para evitar que Harris consiguiera la recepción. Ahí aparecía... No sé si era Cosme, Lozano. Me parece el hombre que interviene para evitar la recepción de Harris. Sí, aquí por lo menos ya los pararon, caray, entre el patedor de despeje de este equipo. Va a entrar fríos. Lo fueron a respetar al patedor. Pero nuevamente fue una gran jugada la defensiva del equipo de fundidores. Muy atento a esa zona, a ese espacio que había quedado en la jugada anterior que atacó Jeremy Johnson. Ahora estaba bien cubierto. Desconocir esta ofensiva para caudillos. No sé si... Una patada. Mira, lo que decías, Coach. No entró muy fino. Sí, ¿no? Un poco frío el patedor, ¿no? Bien, esta secuencia. O sea, pueden cambiar mucho las cosas para los fundidores. 1'48", tres tiempos fuera. Y además estás en la yarda 40 para iniciar esta serie ofensiva. Bien ahí, justamente, como bien mencionabas, Coach. O sea, el pase ya lo están identificando. Que Jeremy Johnson rola, rola, rola y siempre lo cruza ahí con Manigo al centro del campo. Ahí estaba justamente la cobertura para forzar el pase incompleto. Son poquito menos de dos minutos para el coreback todavía MVP de esta temporada. Entonces, podrían cambiar mucho las cosas. Un 25 a 0, un 25 a 10 o 25 a 14, inclusive. Ya sería ese despertar de los fundidores que tanto estaban buscando en este segundo cuarto. Y que le surge. Y por ahí conseguir más puntos, hombre, antes de irse al descanso. Sería fenomenal para estos fundidores de Monterrey. Ahí está Epler con un corredor del backfield. Oger ahí en el movimiento. El centro es un poco bajo. El pase, que es incompleto. No, completo. Sí, completo. No sé cómo lo agarró. ¡Wow! Justice. Sí, buena atrapada. Además, buena jugada también de Epler. Muy presionado con los jugadores de caudillos en la cara. Envía este pase. Una lectura rápida. Porque sí, la verdad es que estuvo muy precipitado. Pero consigue hacer el pase completo. Y queda en segunda oportunidad de poco yardaje. Ahí está Epler. Aguanta firme Epler. En la bolsa protectora. O sea, aguanta. No se dobla. Regresado de Lord Wilson State, por cierto, Epler. Dos corebacks de División 1 en la NCAA. División 1, FBS, Conferencia SEC, Jeremy Johnson de los Auburn Tigers. Y División 1, AA, FCS, Northwestern State, justamente, Shelton Epler. De altísimo nivel, por supuesto. Lo sabemos, el fútbol colegial de los Estados Unidos. Y, pues, por ejemplo, hablar de un Shelton Epler que, haciendo una comparación, sería elegible para jugar Liga Mayor. Aún tiene 25 años. O sea, ha sido impresionante. Es el nivel que tiene este coreback de los fundidores. Ahí estaban arreglando un tanto el reloj, porque Epler estaba reclamando. Reacomoden, reacomoden el reloj de jugada. Un minuto y 40, un minuto y 35 debe estar quedando en este segundo cuarto. Vean ustedes la tribuna ya al fondo con los aficionados pendientes de este partido. Y cómo va a estar dentro de un par de semanas. Seguramente pletórica esa tribuna principal. Aquí viene Epler desde la shotgun. Se tardó mucho por tener un pañuelo. Finalmente ya la jugada no cuenta. No fue un false start. Celia de falso para los fundidores para atrás. Hijo, que Batista no sabía que era bola al 2. Solo se Epler pide la bola. Y, ay, Batista. Hasta ahí fue cuando se hizo ese movimiento en falso para echar los segunda y 7. Decía yo que es importante siempre, en este deporte, el quedar en segunda oportunidad, poco yardaje. Y ahora vas para atrás con segunda oportunidad y largo yardaje. Segunda oportunidad con 7 por avanzar para los de Monterrey. Son los campeones. Tiempo dentro. Parece que viene la presión sobre Epler. Le van a pegar a Epler, pero antes viene, bien. Acaba encontrando receptor y adelante Richard. Ha tenido también un buen partido este número 6. Sí, lo que te decía. Aguanta, pero otra vez. Aguanta la presión, no se mueve. O sea, él no está viendo a la gente que lo presiona. Él está viendo a sus receptores. Y tiene todavía el tiempo para lanzar el envío perfecto a su receptor. Que regresaba precisamente para ayudar a su coreback. Y le da la oportunidad de mover las cadenas otra vez. Sí, sí. O sea, ahí venía Máximo González. O sea, Máximo González gana ahí su matchup en el pass rush. Y venía franco sobre Shelton Epler. Sí le debió haber dado ahí un recuerdito. Pero completa muy bien el pase. Primero y 10 y adelante la yarda 50 para los fundidores. Bueno, pausa, ¿qué le parece? Y enseguida continuamos con más. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo ya me protejo con Medimex. Protégete. Aquí con los fundidores. Con este tiempo fuera. Y este equipo, mira, Javier, que sufrió con problemas fuera de campo, como es el caso de la institución de su coach. Y con todo y eso, aquí está, ¿no? Pudo superar esa etapa que no fue buena para el equipo. Siempre un cambio de coach a la primera temporada. Muchas veces no es buena. Pero bueno, lo hicieron y aquí están. La yarda número 46 de territorio de los caudillos, por cierto. Conseguido algunos puntos adicionales, hombre, les vendría muy bien. Intento de gol de campo, por lo menos. Y sobre todo, por lo que mencionabas hace rato, coach, reciben. Reciben en la segunda mitad. Entonces, esta secuencia de cerrar y abrir también potencialmente el tercer cuarto con puntos, pues cambiaría por completo la visoría del juego la siguiente vez que caudillos tenga la bola. Ahora, el equipo de fundidores prácticamente no ha utilizado ataque terrestre. Macalistrán ha tenido una actuación. Una tarde realmente muy discreta. El número 9, corredor que ahí acompaña, por cierto, en el backfield a Epler. Allá viene el mariscal de campo. Otra vez le dan un poco más de tiempo. Finalmente acaba saliendo el rollout. Busca un pase largo, largo, largo. Tiene que recomponer la trayectoria. Finalmente el pase es incompleto. Sí, qué difícil, ¿no? Difícil para Epler porque él insiste y trata de ser vertical faltando pocos segundos. Es importante tratar de colocar a su equipo en una posición, por lo menos de conseguir puntos. Sin embargo, la presión que hay por parte del equipo de caudillos y sobre todo, la cobertura que hay en la parte de atrás, que no permite que ningún receptor esté libre, lógicamente le complica la chamba. Pero aquí, por más que la buscó, el pase después es un poquito largo. Aquí está ya entonces con una segunda oportunidad los fundidores. Están en territorio caudillo, por cierto, aquí está el pase completo. Ahora sí, en este pase pantalla con McAllister. McAllister, buena carreo. Dentro de la yarda 30 hasta la 26 aproximadamente. Ya están, por lo menos, Beto, con la oportunidad de intentar un gol de campo, ¿no? Sí, y aquí una muy bonita jugada porque mandan al receptor del lado izquierdo en un recto y entonces limpia esa zona. El córner va persiguiendo al receptor abierto. McAllister está absolutamente solo. Solo un pase muy sencillo. Reconocen que era cobertura personal y es por eso que McAllister queda solo para lograr ese primero y 10. Y bien lo dices, Javier, yo creo que ya en zona de gol para Lupe Aguilar, el pateador de estos fundidores. Sí, ya por lo menos intentar un gol de campo que se pondría o podrían las cosas mucho más interesantes. Aquí va a venir Empleur con el pase que es incompleto. Acá estamos a ver que la bola cayó ahí entre... Y aquí podríamos pensar, Javier, que hubiera tenido un poquito más de tiempo. Empleur solamente presionaron con tres jugadores y sin embargo no fue así. Hubo uno que entró y se le colocó otra vez en la cara, lanza precipitadamente, a lo mejor un poquito antes de lo que él hubiera querido y el pase incompleto. Pero bueno, se detiene el reloj con 18 segundos, ya fundidores no tienen ningún tiempo fuera. Y la tribuna a mí me sigue llamando la atención, bien la cantidad de público que asiste. Recuerden que Top Ticket ya está a la venta, los boletos para el Tazón México 6, que se juega el próximo 10 de junio en este mismo escenario. ¿Estará Empleur de regreso en esas dos semanas o serán los propios caudillos en casa? Aquí está Empleur, ahora sí con más tiempo, pase. Incompleto finalmente. Sí, es que sí, sí contactaron fuerte ahí a Richarte. Nuevamente el número 22, insisto, uno de los capitanes, porque Jorge Revuelto, el número, este safety de los caudillos. El pase es bueno por parte de Shelton Empleur, pero el momento inmediato del impacto es lo que provoca justamente que Richarte no pueda asegurar ese balón. Rápidamente, tercer down. Aquí con ya 14 segundos, pues sí sería un pase, no sé si a las diagonales o a los sidelines inmediatamente, pero sí es una jugada muy importante porque el reloj podría acabarse si es que los fundidores no logran detenerlo. Y de hecho requieren 11 yardas ahora. Aquí viene Empleur, silbatazos. No sé si... Español. En contra de fundidores. Sí, seguramente, seguramente hubo un movimiento. Se han hecho daño, caray, con los castigos. Estar tercero y once a tercero y dieciséis. Sí, sí, sí. Además, sabes que ya con muy poco tiempo, no sé... Sí, exacto, además. Como decía Beto, hay que buscar aquí las bandas porque si el pase es completo dentro del terreno de juego, existe la posibilidad de que se acabe el juego, la primera mitad, perdón. Y ya no tiene tiempo fuera el equipo de los fundidores. Aquí está Empleur. También con el conteo largo del número ocho del equipo de los fundidores. Le van a llegar y acaban pegándole finalmente. Y lo acaban sacando de zona de intento de gol de campo. Se enoja ahí Empleur. Máximo González, el hombre que hace la tacleada. No, es que se comió ahí al número cincuenta y ocho de estos fundidores, el tacle Emilio Pérez. No, y hubiera sido Máximo, hubiera sido Carrete, se encontraron en el backfield. O sea, se encontraron en el coreback. Se enoja ahí que Máximo se restrejó un poquito sobre el coreback. Pero con esta jugada, no sé si los fundidores todavía tenían un tiempo fuera y alcanzaron a quemarlo. Yo no vi que tuviera ninguno. Parecía que no, pero... Sí, lo está marcando. Tenían todavía un último. Pero de todos modos, el sac fue una jugada que completamente derrumba las aspiraciones. ¿Por qué? Porque los saca de posición de gol de campo. Y aquí lo único que queda es un Hail Mary. O sea, es buscar las diagonales con cinco segundos antes del descanso. Vamos a ver si Empleur ahí acaba regresando. Justamente ya se había quitado el casco ahí, pero bueno. Están en tiempo fuera. Están en conclave. Tercera y quince para el primero y diez. Y tercera y... ¿Cuántas yardas? ¿Dónde están? Para la cuarenta. Tratar de llegar a la zona de anotación. No, y además es como cuarta y veinticinco. Era tercera y quince la jugada anterior. Viene el sac de Máximo y de Daniel Carrete. Es como cuarta y veinticinco y unas cuarenta y dos. Cuarenta y cinco, ahí está. Ah, tratar de conseguir el gol de campo. Cuarenta y dos, cincuenta y dos. Bueno. Cincuenta y nueve yardas. Pues, increíble. Confianza en Lupe Aguilar. Cinco de nueve de goles de campo en esta temporada. Esto sería muy importante. A ver. Tiempo fuera. Y ahora los caudillos pidiendo el tiempo fuera. Sí. Bueno, pues, digo, no sé qué tan complicado sea. No sé qué distancia tenga este pateador, el más largo. No creo que sea de él ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Pateadores. Por cierto, hubo una clínica de pateo hace algunas semanas. Donde estuvo la organización de los sacerdotes de piso. Sí, y que de ahí nació la invitación a Alfredo Gachuz, de los Raptors, ex de los borregos Sem, que fue ahí a probarse a los tryouts de los Steelers. Digamos que la posición más factible de nuestros mexicanos que pueda llegar a la NFL. Sí, exacto. Y jugarla. Exacto. De hecho, parte de la clínica la dio justo Raúl Alegre. Aquí viene nada, nada. Y luego viene el intento. El intento que era de gol de campo. Acaba justamente la anotación para el equipo. Va, ya hay un pañuelo, ¿eh? ¿Sabes qué? No, ya fue la celebración. No me lo van a creer, pero se lo iba yo a comentar. A ver. Si no se lo regresa, se lo crean. ¿Ya viste el guión? Sí, ya lo viste. Sacaste la bola mágica. Estaba yo buscando y dije, salió eso ahí en el papel. Fíjate, tampoco me vas a creer. Yo también lo iba a comentar. ¿Sabes por qué? Porque en un juego de Galgos contra Caudillo, si no me equivoco, justamente, pasó lo mismo. Pasó lo mismo. Fue un gol de campo muy largo. Entró, bueno, el intento del gol de campo. No, fue Galgos contra Raptors, justamente que hablábamos de Gachús. Y así fue como bloquearon los Galgos en ese momento. Y aquí, obviamente, pues esto es todo, todo el momentum. Leandro y Crosby regresando ahí. 50 yardas este balón. El castigo al final terminó siendo por el festejo. No sé por qué. Entonces, tampoco yo no he mirado extraordinario. Yo tampoco. Pero... Matos fue el que lo marcó. Exacto. Matos fue el que lo suelo. Mal y de malas el equipo de fundidores. Yo aquí, yo hubiera hecho lo que comentó aquí también Beto Job, hubiera buscado el pase de anotación. Era demasiado largo. Y normalmente cuando pateas un gol de campo tan largo, lo que menos, lo que más trabajo te cuesta es darle altura. La patada sale muchas veces demasiado... Tendida, ¿no? Tendida. Tienes el problema de que te la pueden bloquear. Y bueno, fue lo que pasó con el equipo de fundidores. Vamos a escuchar qué dijo Matos, por cierto. Pero a ver, aquí otra vez el intento. Aquí vamos a ver. Creo que es el mismo Crosby, ¿no? El que la tapa y el que la... Bueno, sí, él es el que la regresa. Pero, o sea, entró Franco, desvió el balón y le cayó en las manos para meterse hasta las diagonales. 32 puntos aquí para los caudillos. Creo que Matos nos decía que como ya es la última jugada de este segundo cuarto, el castigo que sí le marcaron en la celebración, pues se va a aplicar aquí en el punto extra. Entonces, en lugar de patearse desde la yarda 15, se va a patear hasta la yarda 30, pues ya se convierte prácticamente en un gol de campo. Oye, ¿sabes qué? Aparentemente fue el festejo de este gol del equipo de los caudillos. ¿Qué fue el que la regresó? Fue el número 5, ahora te lo juro justamente el dato del equipo de los caudillos. El número 5 es Crosby. Que es Leandre Darnell Crosby. Que se llevó... Bueno, digamos que hizo una expresión francamente poco educada. Bueno, aquí viene el intento largo, largo, largo y... No, bueno, no llegó. Sí, la taparon, ¿eh? El oficial, inclusive, hizo la señal. Bueno, pues iban por lana y salieron trasquilados los fundidores. Sí, carajo. Lo que pensábamos que iba a lo mejor a ayudarles a, por lo menos, a acercarse un poco más en el marcador. No fue así. Y no, esa secuencia, sobre todo después del fall... No, después del pase incompleto viene el fall start, viene el sack de Máximo González y viene el intento de gol de campo. Lo bloquean y lo regresa Crosby para poner 31 a 7 a los caudillos adelante en esta semifinal. Pues iban por 3 y les acabaron clavando 6. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Vamos a ver también el resumen de aquel partido de ayer entre Dinos y los Reyes de Jalisco. Bueno, regresamos. Yo soy D'Andrea Elliot del equipo Reyes de Jalisco. Y también me protejo con Medimix. Pero continúa siendo la única póliza con cero deducible y cero coaseguro. Protégate con Medimix. Hola. Ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez. ¿No crees que es momento de cambiar, de buscar algo distinto? Yo, por ejemplo, apuesto en BetRegal. ¿Y sabes por qué? Es muy sencillo. Tienen el catálogo más amplio del mercado. Ofrecen los mejores precios en todos los novios. Y lo más importante, sobrino, pagan antes que nadie. Compruébalo tú mismo. En Casa de la Amistad, sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos, lo siento cáncer, estos niños se quedan aquí. Porque sí, en Casa de la Amistad, durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. La temporada BetRegal LFA 2023 llega a su fin. Y para esta sexta edición, la LFA ha preparado un show de medio tiempo con la presencia de una de las bandas más emblemáticas del rock mexicano, Panteón Rococó, la cita es este sábado 10 de junio en el Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Afición LFA, ven y vive con nosotros más emociones, más intensidad, más rock y más LFA. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo ya me protejo con Medimex. ¡Protégete! Hola, ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez. ¿No crees que es momento de cambiar, de buscar algo distinto? Yo, por ejemplo, apuesto en BetRegal. ¿Y sabes por qué? Es muy sencillo. Tienen el catálogo más amplio del mercado. Ofrecen los mejores precios en todos los momios. Y lo más importante, sobrino, pagan antes que nadie. ¡Compruébalo tú mismo! En Casa de la Amistad, sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos Lo siento cáncer, estos niños se quedan aquí. Porque sí, en Casa de la Amistad, durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. Estamos de regreso con ustedes junto al coach Joaquín Castillo, Alberto García, soy Javier Trejo Garay, medio tiempo. Caudillo se está pegándole 31 a 7 a los fundidores de Monterrey. ¿Qué le parece que recuperamos parte de lo que fue esta primera mitad con un Marcos Hardy, con la primera recepción para el touchdown coach? Sí, bueno, sin duda el equipo de Caudillo se empezó a todo vapor. La primera ofensiva consiguieron puntos. A lo mejor se beneficiaron con un castigo que hubo por ahí, pero bueno, de inmediato pusieron puntos en el marcador. Y la mera verdad es que se vieron dominantes en la primera mitad. Como lo decíamos, un equipo muy explosivo. Y sin embargo, el equipo de fundidores con muchos problemas, sobre todo a la ofensiva. Aquí la jugada de Red Pass Option y que finalmente Luis acaba consiguiendo el segundo touchdown. Manigo aparecía, la magia del número 13, Zorik. Un intento de pase que aquí realizaba y encontraba justamente a Manuel Harris en un rápido adentro para touchdown. Aquí intentaban el punto, la conversión quiero decir, había fallado ya dos puntos extra. No lo consiguieron, pero los Caudillos, Beto, ya habían tomado una ventaja significativa. Sí, nuevamente mencionar lo que ha estado haciendo Manuel Harris, 140 yardas en esta primera mitad de un touchdown. Sonic Manigo realmente no ha lucido bastante, pero ya tuvo un regreso de despeje importante, ahí dejando la bola en la yarda 35. Y eventualmente después vino Fernando Mejía con esta carrera de 5 yards aplastando, arrastrando más bien a Woodson, el linebacker, para quedarse en ese momento con el 25 a 0 en favor de los Caudillos. O sea, fue donde se calentó un poco la situación, porque ahí Bedoya y Woodson se dieron de empujones. Al final vino el primer punto extra bueno de parte de Enrique Marcos, el pateador de Chihuahua. Pero después, ahora sí, la respuesta, Javier Tejo Garay, con este pase de touchdown 68 yards de Torrin Justice. Justo cuando le urgía, cuando más precisaba puntos, el equipo de fundidores viene este pase Justice. Gran pase, gran visión, gran brazo de Epler para conseguir esos seis puntos. Y luego el intento de punto extra que era bueno, prometía ya que el equipo de fundidores coach estaría de regreso y que estaba para conseguir algunos puntos más antes de irnos al descanso, pero no fue así. Sí, se hicieron daño, ¿no? Cuando estaban en posibilidad de mover las cadenas, no lo hacen. Y finalmente el gol de campo fue bloqueado para que el equipo de Caudillos todavía ampliara más el marcador. Se lo regresaron y así está, 31 a 7. Estaba 25 a 7, pero con ese intento de gol de campo que realizaba fundidores bloqueado, acaba devolviéndolo hasta el touchdown del equipo de los Caudillos y por eso la pizarra está así, con un 31 a 7 que refleja fielmente lo que ha sido también esta primera mitad. Vamos a un corte y enseguida regresamos con ustedes. Yo soy D'Andrea Elliott, del equipo Reyes de Jelisco. Y también me protejo con Medimix. Pero continúa siendo la única póliza con cero deducible y cero coaseguro. Protégate, Medimix. La temporada Beth Regal LFA 2023 llega a su fin y para esta sexta edición, la LFA ha preparado un show de medio tiempo con la presencia de una de las bandas más emblemáticas del rock mexicano, Panteón Rococó. La cita es este sábado 10 de junio en el Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Afición LFA, ven y vive con nosotros más emociones, más intensidad, más rock y más LFA. Hola, ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez. ¿No crees que es momento de cambiar, de buscar algo distinto? Yo, por ejemplo, apuesto en Beth Regal. ¿Y sabes por qué? Es muy sencillo. Tienen el catálogo más amplio del mercado. Ofrecen los mejores precios en todos los momios. Y lo más importante, sobrino, pagan antes que nadie. Compruébalo tú mismo. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimix porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo ya me protejo con Medimix. Protégete. En Casa de la Amistad, sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos, lo siento cáncer, estos niños se quedan aquí. Sí, porque sí, en Casa de la Amistad, durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. Hoy es mi último turno. Tantos años cuidando lo más valioso de todas las empresas, las personas. IPS no era lo que es hoy, no. Crecimos gracias al esfuerzo y compromiso que tienen con su gente. ¡Qué orgullo haber sacado adelante a mi familia, la familia IPS! ¡Suscríbete! 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 Yo soy D'Andrea Elliot, del equipo Reyes de Jelisco, y también me protejo con Medimix. Pero continúa siendo la única póliza con cero deducible y cero coaseguro. ¡Protégate, Medimix! ¿Hola? ¿Ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez? ¿No crees que es momento de cambiar, de buscar algo distinto? Yo, por ejemplo, apuesto en Bed Regal. ¿Y sabes por qué? Es muy sencillo, tienen el catálogo más amplio del mercado Ofrecen los mejores precios en todos los momios Y lo más importante, sobrino, pagan antes que nadie Compruébalo tú mismo En Casa de la Amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño No es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos Lo siento cáncer, estos niños se quedan aquí Porque sí, en Casa de la Amistad durante estos 30 años Hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida La temporada Beth Regal LFA 2023 llega a su fin Y para esta sexta edición, la LFA ha preparado un show de medio tiempo Con la presencia de una de las bandas más emblemáticas del rock mexicano Panteón Rococó La cita es este sábado 10 de junio en el Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de Chihuahua Afición LFA Ven y vive con nosotros más emociones Más emociones, más intensidad, más rock y más LFA Gracias con ustedes amigos, gracias por acompañarlos Ahí está el equipo de los caudillos con esta pizarra de 31% pegándole a los fundidores de Monterrey Vamos a repasar también lo que ha sido este partido en números Es una radiografía también de una forma diferente de ver lo que ha sido este juego Donde los caudillos han sido evidentemente los mejores En pases completos indudablemente ha sido mejor el equipo de los caudillos Beto, en yardas y en puntos prácticamente en todos los rubros ha sido superior el equipo de Chihuahua Sí, lo de Jeremy Johnson en este momento 16 completos de 19 intentos 256 yardas y dos touchdowns Uno con Marcus Hardy y el otro con Emmanuel Harris Shelton Eppler no lo ha hecho mal, 14 de 20 para 181 yardas Pero la realidad es que la ofensiva de los fundidores se ha quedado muy corta De esas 181 yardas, 70 vinieron en una jugada 70 vinieron en ese pase de touchdown a Touring Justice Entonces estamos viendo que por ejemplo los equipos están siendo fieles a su estilo de toda la temporada 29 yardas por tierra cada uno O sea, nada, nada en comparación con lo que están moviendo la bola Pero pues bueno, la contundencia y también los castigos contra los fundidores han sido clave Para que en este momento 31 a 7 están ganando los caudillos esta semifinal Y esto promete, a ver, para la segunda mitad yo quiero imaginarme que escenario Coach Castillo Evidentemente fundidores tendrá que arriesgar más, tendrá que ir al aire Si ya lo estaba haciendo con mayor razón porque necesita puntos para ese déficit Que es de tantos puntos como son 31, ya hasta me perdí Si son 31 y 7 son veintitantos puntos, ¿no? Sí, sí, sí Ahora, mira, la mera verdad es que fundidores reaccionó muy bien en aquel juego en el primer partido En que iban 21-0 En la segunda mitad mejoraron muchísimo Vamos a pensar que los ajustes que hagan los coaches Pues les resulte pues, ya que tienen la primera ofensiva ellos en el tercer cuarto Y vamos a ver, ojalá y les, pues les funcione, ¿no? Lo que tengan que hacer Que básicamente, digo, yo creo que es un equipo que es complicado pararlo Entonces lo que tienes que hacer es, lo que decía yo O sea, tienes que estar a la par de ellos Anotar y anotar y anotar y anotar Y tu ofensiva tiene que funcionar Entonces yo creo que es la parte importante Hacer que la ofensiva funcione y que empiecen a conseguir puntos Y es que necesita tres touchdowns con sus respectivas conversiones Para empatar el partido, claro, y que Caudillos no marque puntos, ¿no? Esa es la otra Sí, no, aquí también por ejemplo están, digamos que dejando con cierta vida Los puntos extra estaría esto 34-7 Si los Caudillos hubieran ahí logrado esos primeros tres puntos extra La realidad es de que, pues bueno, Fundidores regresa con el Regresa con la posesión ofensiva en esta segunda mitad Pero un 31-14 es de que tiene que ser una segunda mitad perfecta Tiene que ser una segunda mitad perfecta para Monterrey en esta semifinal Si es que lo quieren cerrar y por supuesto pensar en un regreso que sería 24 puntos Sería algo histórico en esta LFA A la ofensiva y a la defensiva sí tendrán que jugar Fundidores ¿Qué le parece que repasamos, que recordamos, que revisamos Algunas de las mejores jugadas que hemos visto en esta campaña regular en esta LFA? Ya tendremos oportunidad de repasar más a detalle lo que ha sido esta gran temporada de la LFA Coach Castillo Porque me parece que ha dejado cosas bien interesantes Detrás lo comentábamos en el arranque de esta transmisión La temporada más larga Con más equipos, más partidos, más emoción Ha sido realmente una campaña formidable para la LFA Y esperamos que así sea el cierre Dentro de prácticamente dos semanas cuando se juegue el Tazón México 6 Sí, sí, cara, mira, la mera verdad, Javier, el hecho de que hayan Pues mira, que se haya unido la liga, la otra liga Eso hace que crezcan las ligas, cara Que crezca el fútbol de este país Entonces, no es que hablemos bien del FA Podemos hablar bien de la otra liga que se llamaba FAM Sino que las dos ligas, por lo menos O pudieron conseguir que se deshiciera una Y que vinieran todos los equipos para acá Porque eso es lo que hace que la LFA La LFA haya crecido muchísimo del año pasado a este año Con la llegada de más, permitiendo que estén más extranjeros La llegada de extranjeros de más calidad que las que llegaban antes En fin, yo creo que ha sido una temporada importante Como decías, una temporada de mucho más partidos Y sobre todo muy competitiva Y cuando ves equipos como este de Caudillos Pues realmente te das cuenta de que sí La competencia en esta liga ha cambiado muchísimo Sí, no, completamente Y por ejemplo, pues bueno, estamos a 30 minutos De que si se mantiene la lógica de esta semifinal Pues bueno, Caudillos, su primer año en la LFA Y su primera aparición en el Tazón México Van a recibir Eso fue por, pues bueno, se anunció desde al principio de la temporada Que el Tazón México iba a ser en Chihuahua Y pues bueno, los Caudillos están a punto De, insisto, a media hora De ya confirmar ese primer Tazón México en casa Pero Caudillos, Reds, Jefes Los tres equipos que llegaron para esta nueva temporada Y como bien lo mencionabas, Coach No solo más extranjeros, sino extranjeros de buena calidad O sea, extranjeros de alta exigencia Extranjeros como los dos corebacks que tenemos hoy Sheldon Eppler desde el año pasado ya estaba en la LFA Pero Jeremy Johnson en dos años en el fútbol profesional de México Ha perdido nada más dos partidos Entonces eso habla justamente de la calidad que tiene un coreback Que tiene este coreback número seis Hoy de Chihuahua el año pasado en Monterrey O sea, han tenido muy buenas mejorías En esta 20-23 para la LFA Y pues bueno, estamos ya nada más con seis cuartos restantes De esta temporada Y es lo que comentábamos el otro día con Daniel Majarres también No hay que separar, hay que unir Hay que agregar, hay que sumar No restarle, hay que sumar Y si hay equipos, pues que se vengan a unir aquí a la Liga Y que siga creciendo Sí, totalmente de acuerdo con ustedes Por eso nos congratulamos Que esta LFA haya crecido como ha crecido No solamente en cuanto a equipos Sino como bien lo apuntan ustedes La calidad de los mismos, la calidad de los jugadores La profesionalización de la Liga En muchos sentidos Hombre, elevado El espectáculo sin duda Que vemos ya en los campos del fútbol americano De nuestro país Sí, y lo que hace falta es darles un poquito más de Pues más de promoción, caray Exacto, estoy de acuerdo Y hay que empezar por la UNEFA Hay que empezar a que la UNEFA crezca Si la UNEFA crece, este equipo va a crecer O sea, esta Liga va a crecer Sí, 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 sí Que también me parece un buen paso Para que creciera la UNEFA fue que Pues se hayan unido Que se unieron las Ligas, claro Por supuesto Eso también fue genial Bueno, aquí viene entonces ya arrancando la segunda mitad Con los fundidores Con la primera serie ofensiva de esta segunda mitad A la 26, hasta la 30, 35 ¿Hasta dónde? Hasta la 50 del otro lado Hasta la 46 Ahí está Robinson Con una gran devolución Y gran posición de campo para fundidores Arrancando la segunda mitad Bueno, pues es lo que decíamos Necesitaban una segunda mitad perfecta Si es que los fundidores quieren regresar en este partido Pues bueno, un gran regreso Para adelantarse cruzando el medio campo Y parece ser que va a haber un pañuelo Que ha sido una historia consistente Ahí está Activen por Timba En contra de los caudillos Entonces, inclusive Mejorando esta primera posición de campo Para los fundidores en este tercer cuarto Van a estar entonces Adentro de la yarda 35 Más o menos a la altura de la yarda 32 Bueno, o sea, tiene que ser de touchdown Sí o sí Sí, sí, no hay manera No hay manera De que el equipo de fundidores no consiga esos seis puntos Mira, ahí justamente en el centro del campo Vale la pena comentar La oficial que se encuentra justamente ahí Es Gaby Martínez Ella está en la plantilla de oficiales Es árbitra en los Estados Unidos Sí Fue entrenadora y campeona de Liga Mayor en la UEFA Con Borrejos Monterrey Así que Experiencia también En la posición de árbitros y árbitras de la LFA Yarda 30 para Shelton Epler 14 de 20 Ya lo hablamos hace rato 181 yardas Y un touchdown Pero obligadamente tiene que ser de touchdown Aquí esta serie ofensiva para Monterrey Aquí está desde la shotgun otra vez Epler Le surge los puntos Le surge Y qué mejor que aprovechen esta gran posición ¡Ja, ja, ja, ja! Esta posición de campo Ni acabé el comentario McAllister Hasta en las mejores familias Pasa que se les cae el balón Bueno, McAllister se le cayó Sí, necesita ayuda Epler O sea, necesita que crezcan sus receptores Que crezca la gente que lo está rodeando Para que puedan, pues por lo menos tratar de mejorar el marcador Y con esta situación no lo pueden hacer O sea, hay que estar concentrados en el partido Lo de Caudillo sí es genial, ¿eh? Llegó apenas este año Como desapareció la FAM Llegó entonces este equipo Llegó también el equipo de los Reds Llegó también el equipo Ahora platicamos un poco de esto Los jefes de Juárez Terminó aquella liga Y bueno, pues los tres Me parece de manera muy inteligente Decidieron venirse a la LFA Y bueno, para ellos y para la propia liga Ayudó muchísimo en el crecimiento del espectáculo No sé si fue castigo De invasión del equipo defensivo de Caudillos Entonces era una jugada gratis Sin embargo, a pesar de que era gratis El receptor no la pudo sujetar Y vean ustedes, ya están en la yarda 24 Viene segunda y una 5 por avanzar para el equipo de fundidores Y no ha transcurrido más que apenas 22 segundos Necesitan notar, como bien decía Beto, sí o sí Son 24 puntos los que separan a fundidores de Caudillos Aquí está Eple del pase que es completo Adelante de la marca del primer 10 Moviendo las cadenas Ya están en zona roja los fundidores Segundo toque de balón para el... A la cerrada, Ogre número 39 de estos fundidores Ya están dentro de la zona roja Bien dices Javier No hay ninguna necesidad de ir rápido Pero insisto, aquí Una posición de campo formidable Un 31-14 Pues bueno, te trae un poco más de tranquilidad Y además con el contexto que insisto Caudillos ha sido siempre un equipo de primeras mitades Y bajan un poco el pie del acelerador Porque usualmente están acostumbrados a estas ventajas Fundidores tiene que aprovechar esta situación Aquí en este inicio del tercer cuarto Y fundidores en contraparte Tiene segundas mitades que son mejores que las primeras Ahí salió antes de tiempo Me parece el tackle de la izquierda Sí, correcto Así que para atrás hablan los fundidores Aquí tienen que quitarse los problemas No sé cuántas yardas de castigo Sí, eso también Fíjate que están muy balanceados 8 castigos, 50 yardas para caudillos 8 castigos, 58 yardas para fundidores Entonces realmente sí, sí han estado un tanto balanceados En esos sí están parejos Sí, sí Ahí sí Bueno yarda 21 entonces para atrás los fundidores 15 yardas requieren ahora para el primero y gol Pero como bien decía Beto, pues sí, anotaron Ya No con desesperación Pero sí ya tienes que aprovechar las opciones que hay Este rápido adentro, aquí no hay ganancia Bueno, sí hay, pero no suficiente Cuatro yardas, vendrá segunda y unas 11 para los fundidores Sí, además buscar a tus jugadores importantes Yo creo que en una situación así tienes que salir pensando en que está 0-0 el partido Yo sé que no es fácil, pero tienes que salir a pensar 0-0 el partido Y ir pensando ahora sí que jugada por jugada No tratar de pensar que tienes que anotar, no sé, 24, 25, 26 puntos Sí, claro Tienes que ir anotando uno por uno Y la defensa también tiene que pensar en que hay que parar al equipo contrario Pero bueno, vamos a ver en qué culmina esta ofensiva del equipo de fundidores Segunda oportunidad Ahí está justamente Y miren ustedes, cinco corredores en el backfield Aparece solamente Eppler Pero van cinco receptores Van por Eppler ahora Comprando tiempo Allá va Eppler Allá va Eppler Acaba conduciendo finalmente Lo voy de ganar un par de yardas El variscal de campo del equipo campeón Aquí la logra resolver Shelton Eppler para esa ganancia Pero realmente algo tienen que diseñar aquí En el esquema de bloqueo los fundidores O que los pases sean de primera lectura y deshacerse del balón Porque ya es la sexta vez que presionan a Shelton Eppler en este partido Llevan tres capturas Dos de ellas de Máximo González Entonces tienen que darle la capacidad al coreback Si no están teniendo la tranquilidad Porque el pass rush de los caudillos está siendo muy bueno Pues entonces que del propio diseño se deshaga de la bola rápido Para que no tenga que estar corriendo por su vida Como lo dice en esta jugada Tienen ahora otro hombre en movimiento Vean ustedes, es tercera y son siete Requiere siete Eppler Le dan tiempo, el pase completo Y estaba totalmente solo Y esto se traduce en touchdown Para el equipo de los fundidores Con Auger Que aparece en el momento preciso Y aprovechan ahora sí, coach Primera serie ofensiva de la segunda mitad Y seis puntos para los de Monterrey Sí, muy importante Aquí Eppler colocó un hombre en movimiento Y con eso te das cuenta Si es cobertura personal o no Fue cobertura de zonas Y cómo se coloca exactamente en el espacio Entre la esquina y el linebacker O sea, como que había jugadores de los caudillos muy atrás Cubriendo la zona que les correspondía Pero dejaron demasiado espacio en frente Y eso lo aprovechó perfectamente Eppler Para conseguir los puntos O sea, como que se vio demasiado Podría llamar suave La defensiva de caudillos en esta jugada Y van a ir por dos Van a ir por dos Los fundidores Sí, sí En el balance o en la matemática Si consiguen los tres touchdowns Con sus respectivas conversiones Se empatarán en el partido Y a eso está apostando Evidentemente el equipo de fundidores Hay tiempo, ¿eh? Ya con Consiguiendo este touchdown Y si consiguen la conversión Estarían ya 16 unidades Es una distancia, yo diría Muy asequible, ¿no? Para un equipo como fundidores Claro Si es que fundidores mantiene esta Esta inercia a la ofensiva Y la defensiva hace su trabajo Parando a caudillos, ¿no? Sí Pero bueno, inician bien, ¿no? ¿Perdón? Inician bien Sí, muy bien Inician anotando Qué es lo que tendrían que hacer Y ahora Pues afajarse La defensa también Para tratar de parar este Este equipo De caudillos Aquí viene Entonces el intento Tienen ahí A Bates en movimiento Van con él Con Epler Epler lo tiene ¡No! Se quedó en la yarda 1 El mariscal de campo No hay conversión Y hay un pañuelo Que está lanzando Ahí Matos El referee Está calientito el partido Sí, sobre todo ¿Sabes qué? Las trincheras O sea, las líneas Es donde están Bastante Animosos Tanto la frontal Ahí la de los caudillos Con Máximo González Pues que están Teniendo ahí Un juego muy bueno Al final No llega Shelton Epler Se va a quedar La diferencia De 18 puntos Es temprano Todavía en esta Segunda mitad Pero sí Intentaron No sorprender Pero pues justo Es menos esperado Que le dejes la bola A Batiste A que se la quede El propio Epler Pero estaban muy bien parados Había Justamente lo que vamos a ver En la repetición Había ya un hombre Esperando a Batiste Y un hombre Esperando al coreback Entonces tuvieron Muy buena lectura Yo creo que es importante Es importante Sobre todo en los engaños El engaño del corredor Caray Porque si el engaño del corredor No es el bueno Lógicamente no va a funcionar Mucho La optativa Y aquí me da la impresión De que Batiste Se queda un poquito O sea No sale a máxima velocidad Después del engaño Sino como que sale un poquito Trotando Y eso lógicamente No ayuda Si él hubiera salido rápido A lo mejor se puede llevar A dos o tres gentes más Y hubiera ayudado más La jugada Si exacto Porque parecía Que el que Salió trotando Si Como que no se la creías Ahora Este intento de conversión Que acaba fallando El equipo de los fundidores Fue muy importante Porque entonces Ahora Necesita tres anotaciones Ya no está dos Es decir De haber conseguido Estos dos puntos Seguiría manteniéndose A dos anotaciones Con sus conversiones Para empatar Al no conseguirlo Está ahora A tres anotaciones El equipo de fundidores Para poder darle La vuelta al partido Buena patada Por cierto Tomada Donde la toma Finalmente Tiene que salir Manigo Viene el regreso Del número tres El mejor regresador De patadas De la LFA Que aquí No va a ningún lado Yarda veinticinco No es mala posición De campo Pero el balón Que es lo que está pidiendo Ay ya no está Estaba celebrando días Ahí la La tacleada Para los equipos Especiales Son contados Los snaps Aquí una vez más Lo vimos también En la primera vez Que se enfrentaron Estos dos equipos Fundidores Ajustó bastante bien Caudillos tiene Un solo tres Si fuera en este partido Forzaron ahí justamente En la recta final Del segundo cuarto Vamos a ver Con qué cara Salen los caudillos Si salen con Con esa necesidad De seguir siendo Contundentes O si son un poco Más conservadores Pues eso Le podría dar Un rumbo Particular A este tercer cuarto Y aquí Ahora están con segunda Y seis Por cierto Para los caudillos Aquí está el pase Largo Largo De Oh Oh Ahí está descarado El empujón Y no veo pañuelo Es que no sé Si al menos El oficial Pues ahí estaba Se ha de haber tropezado Bueno eso parecería Porque en efecto No cae el pañuelo Vamos a ver En la repetición Aquí la ventaja Perdón Es que iba volteando A ver la pelota El defensivo siempre ¿Me entiendes? Parece que tropieza Lo pisa creo Sí Pero siempre va volteando A ver la pelota O sea Por lo menos juega el balón Y en el momento Que se para el defensivo Es cuando viene el empujón Yo creo que es la razón Por la que no hubo Ningún castigo Pero Pero bueno Bien defendido En esta ocasión El pase por parte De fundidores Sí a priori Sí acaba haciendo contacto Pero sí iba Pelando el balón O sea no fue un empujón Sino fue una caída Aquí está Nada menos que Uff Harris Emanuel Harris Hasta la yarda Cuarenta y tres Uff Y el bailecito De Harris Ea Ea Híjole Hace mucho que no hablábamos Justamente de Emanuel Harris Ya cruzando la barrera De las ciento cincuenta yardas En este partido Estaba solo Absolutamente solo O sea Ese es el beneficio Que tienes Uff Ahí sí Lo contactaron Bien ahí Ahí sí era fumble Afortunadamente para caudillos Sale el balón Pero Cuando tu atención Usualmente está con el trece Pues entonces Dejas libre A un tipo como el número quince Emanuel Harris Y aquí mueve las cadenas Su primera serie De primer diez En este tercer cuarto Javier Sánchez Ahí logra ya Levantarse El cornerback De los fundidores Pero Pues agarrando ritmo Entonces Para empezar Esta segunda mitad Del ataque De los caudillos Treinta y uno a tres Es la ventaja En estos momentos Para ellos No puedes O no podemos dar por muertos A fundidores sin duda No podemos Porque Es un magnífico equipo Es el campeón Pero de conseguirlo Fundidores Habrá hecho una Hombrada Este equipo De los Fundidores de Monterrey Lesionado más Por parte De fundidores Este número Veintitrés De nombre Javier Sánchez Soto Back defensivo Él viene de Este agresado De los Tigres Prácticamente Toda la planilla Del equipo De fundidores Son de Son de los Tigres De la Universidad de Nuevo León Formidable equipo También Aquí va por tierra Ahora Intentando aparecer Y conseguir esas yardas Otra vez por tierra Y yo estoy de acuerdo Me parece que no es el momento De 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 pensar en bajarle El reloj de juego Pero si establecer un ataque Terrestre Y cuidado Porque están preparando Ya un paso también largo No y además Le están dando ahí Mucha rotación Entre Luis Y Mejía Fernando Mejía Consiguiendo cinco yardas Su segundo acarreo De esta serie O sea Si por tierra También vas a tener Esta eficiencia Ofensiva Como dices Javier Pues preparas La profundidad Que es lo que mejor Hacen los caudillos En el juego aéreo Si una explosividad Que tiene el ataque aéreo Aquí está Johnson Johnson le dan tiempo El paso Tal vez flotadísimo Y esto que acaba siendo Oh Cerca de ser interceptado Coqueteó ahí Con ese balón Ahí Robinson Pero no pudo quedarse Con el envío Si no se hablaron Había tres jugadores Del equipo De fundidores Con la posibilidad De hacer la intercepción Aquí lo vemos Muy presionado Jeremy Johnson Tira la pelota Con gente encima de él Y no se hablan Posiblemente El número ocho Tenía Mayores posibilidades De interceptar Que Que Robinson Ahora El pase Me queda con La impresión Que está un poco corto Tuvo que frenarse Ahí Si fue corto Y además Había casi tres hombres Entonces Si se arriesga Pero bueno Es una tercera y cinco O sea Digamos que es De corto yardaje Para la explosividad De caudillos Pero si muy arriesgado Para Johnson Otra vez Johnson El pase De Johnson Y lo tiene Oh Que manera No De bajarro Parece que lo había bajado Si También pensé Que la había La había tomado Buen pase Aquí de 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 Jeremy Johnson O sea Lo tira Pero lo tira Exactamente Dentro de la cobertura Es más Creo que tenía Más Oportunidad De interceptar Si es cierto Que lo hicieran Que lo hicieran Completo Sin embargo Bueno aquí Tiene suerte El equipo De fundidores Y Vamos a ver Si despejan Porque este equipo Es de los Yo creo que es el equipo Que más cuartas oportunidades Se jugó En la temporada Y está pidiendo Y está pidiendo tiempo Fuera Porque se le está Concentrado muchísimo Y es que Fíjate que Mira Es Jeremy Johnson El coreback Número 6 Él es el que Le está diciendo Al coach Le está diciendo Al coordinador ofensivo Vamos por ella Son 5 y ahora Tenemos la capacidad De jugárnosla Ahí también Quiero yo destacar A Corey McCoy Que fue el córner Que en esa jugada Logró desviar el balón Pero también La propuesta defensiva De los fundidores Fue muy buena Mandaron un disparo 6 presionaron Y estaban en cobertura Personal Entonces McCoy Estaba 1 contra 1 Contra Manigo El pase fue bueno De Jeremy Johnson Pero se adelanta Muy bien Para poder desviarlo Cuarta oportunidad Yo creería Que los caudillos Como dices Coach Han sido el equipo Con esa identidad Tan agresiva Adelante de la yarda 50 Cuarta y 5 Deberían ir por ella Y van a ir por ella Y la seguridad A más que se tiene Jeremy Johnson La seguridad Que tiene De que sabe Que lo puede hacer Sí, sí, sí Gran confianza Que tiene El equipo De los caudillos Se la jugaron En la primera serie Ofensiva Y acabó derivando En puntos Aquella ocasión Vamos a ver Si aquí también Ocurre lo mismo Empty Backfield Va Johnson Johnson va a ser La personal No el pase Enflotadito Y acaba pegando En las manos Y lo tiene Y lo tiene Ahí está Mandigo Lo tiene Lo está marcando Como completo No Como completo Sí, fue una gran atrapada Mira, yo no sé El pase fue corto Es más Yo creo que Jeremy Johnson Si hubiera optado Por conducir Hubiera logrado Sí, de acuerdo Yo pensé que lo iba a hacer Sí, se arriesga Y el pase es corto Y le da la Permite que el defensivo Se acerque más A la posibilidad De quitarle la pelota Manigo Pero Creo que con todo Y con el hombre encima Hace la gran atrapada Yo no veo que se le caiga No, no Qué clase de recepción Fue impresionante Lo de Manigo No, no O sea, con el hombre encima Justamente es el número 10 Colby Burton Que está diciendo No, tocó Tocó en el césped Tocó en el césped No parece O sea, al menos En esta toma No, no O sea, Manigo Lo recibe con la mano derecha Con todo el hombre encima Y logra el primer 10 Ya le está Revisando Bueno, solicitando la revisión El equipo de los fundidores Pero aquí no parece En ningún momento Que sea incompleto No, para nada A ver Ahí se pierde el balón Ahí perdemos de vista el balón Pero no se ve que toque el piso Tampoco Es decir No porque no veamos el balón Significa que tocó el piso Y de acuerdo a la regla Para que se Se llamó en el campo Pase completo Sí Para que se pueda revertir La marcación Tiene que haber evidencia incontrovertible Y aquí al menos En esta toma No la hay ¿Sabes qué? En esta última toma O sea No sé Sí, como dices Javier No se ve el balón Pero en una de esas se ve Como que Manigo Pierde el control O sea, inclusive Como que hasta lo tiene El córner Burton Son de los fundidores Pero no se alcanza a ver O sea, bien lo describes La regla es de que tiene que haber Evidencia irrefutable De lo que se marcó En el campo Yo creo que se va a quedar Esta recepción Pero qué clase de jugada Y completamente de acuerdo contigo Si Jeremy Johnson decide correrla Hubiera sido mucho más sencillo Pero al final de cuentas Se va a quedar este pase Yo creo que A ver Esta puede ser una buena toma No nos alcanza a ver No Parecía como Gatito Jugando boca arriba Con una boda de estambre Yo creo que no la soltó Si a mí también me da la impresión Que no Pero bueno Si no, no vemos De hecho el balón Ya no se ve Sí, sí Se pierde Se perdió Hasta el final Ya que vemos Que lo tienen las manos No Y ya con esto Todo parecía indicar Que se va a quedar la jugada En campo Ahora Qué juega tan importante Para fundidores Bueno, para ambos Pero en caso de que Estén ahí Consiguen el touchdown Cuesta arriba Otra vez para fundidores Y eso O sea, eso que dices Javier Lo sabe la defensiva De los fundidores O sea, saben que Son tres downs Que necesitan detener A este ataque O sea, inclusive Aunque tal vez puedan Permitir un gol de campo Esa sería una victoria Sí Esa sería una victoria Para los fundidores Perdón Entonces Todo parece indicar Que se va a quedar La marcación Una recepción extraordinaria Con todo Y un hombre encima ¿Quién más? El cantado MVP De esta temporada 20-23 Juan Manigo Poniendo primera Y gol para los caudillos Se ha tomado ya mucho tiempo ¿No? En la revisión Sí, yo también Y no creo que tengan Otra toma Caray Sí, no, no, no Otra no creo que haya En esta tampoco Esta va a ser Esta va a ser Más complicado Que se vea Aquí ya no se ve Ahora el jugador Del equipo de fundidores Está muy seguro Y pide que reten Ahora estaba Estaba muy cerca Estaba tan cerca Que estaba con la posibilidad De agarrarla también Él Él estaba más cerca Corey McCoy Número 16 Él es el que peleó Desde el principio Es incompleto Es incompleto Es incompleto Como dice Sí, ya se tardaron mucho Pero yo creo que Se va a quedar La marcación En el campo Bueno pues Ahí está Parece que ya está Recibiendo Información Ahí Matos Por eso lleva la mano Ahí al oído Con la oreja A ver qué le dicen Sí, ya es demasiado tiempo ¿No? Sí Digo, no es que tengamos Nada mejor que hacer ¿Verdad? Ya se tardaron Como ir a cenar O algo así También podríamos Ya es tiempo de Sí, cara Ya Bueno, el de ayer Terminó bien tarde también Ayer me mató Mato ¿Sabes qué dice? Permanece Permanece Y el uno dice No Sí No Pues se confirma Entonces Se confirma Primero gol Yarda Cuatro Qué importante Insistimos Esta llamada De los oficiales De conseguir aquí El touchdown Los caudillos Era cuarta oportunidad Recuerden Sí, cara Han tenido dos jugadas En cuarta oportunidad Críticas Y las han conseguido Y les ha dado Sí, se han Y las dos fue No controversial Pero en una fue castigo Y la otra fue Aquí está jugado Que tuvo que revisarse Aquí está el pase El engaño Buscaban otra vez Amanigo Incompleto Sí, eso es lo que necesita El touchdown No Porque la defensiva Aquí de los jugadores Cambiaría por completo De momento Sí, la identificaron Muy bien Solo había un receptor Que era maligno Suave Entonces Se echan para atrás Mediáticamente Los linebackers Pero también La frontal Generó buena presión Para precipitar Tiene que apurarse A ver la jugada Sí, está esperando La jugada Ahí Johnson Sonido local Está reproduciendo Ahí La música De Tiburón Digo, nada más Como breviario Cultural Cinematográfico Bueno, quedan Ocho minutos De este tercer cuarto Aquí está otra vez El pase Sobre la espalda De un jugador Y le faltó Darle altura Hardy, ¿no? Otra vez ahí Sí, si estás buscando Un receptor Que supuestamente Es un poco más alto Porque no es mucho Más alto Que el hombre Que lo estaba marcando Tienes que buscarlo Arriba Anticiparte A que el defensivo Esté volteando A ver al receptor Pero este es muy inteligente Nunca deja de ver La pelota Y evita que el pase Sea completo Y Jeremy Johnson Me dio 1.98 Me parece que Está usando un poco Johnson En esos pases Comprometidos No, no, no está Entendiendo que No tienes que esperar A lanzar A que tu receptor Este solo Pero creo que No ha sido tan Claro en eso Aquí, bueno Johnson, Johnson Johnson, Johnson El pase Que sí Completo Otra vez Y otra vez En tercera Y bien Nuevamente La jugada Ahí de La defensiva Porque Uriel Martínez Entra solo El número 3 De los fundidores Ahí gana El 1 contra 1 Contra Diego Bedoya Que había tenido Un muy buen partido Está teniendo Un muy buen partido Pero aquí sí Martínez Generó la presión En el pass rush Forzando que Jeremy Johnson Entonces tenga que Improvisar Y logra pararse Muy bien La defensiva De los fundidores Insisto Este gol de campo Sea bueno Sea malo Creo que es una victoria Para el equipo De Nuevo León Porque no son 7 más Y no son 7 más 6 más Si lo logran 3 puntos 3 puntos No implicará No implicará mayor diferencia Para fundidores O sea que si es una victoria Muy muy importante Victoria moral obviamente Y para no alejarse Y para no alejarse demasiado El intento de gol de campo El intento de gol de campo Ahora el gol de campo A marcar en este gol de campo Pues fíjate Todavía Si anotaran Si anotara el equipo De fundidores Que darían 20 puntos A 36 Ajá O sea estarían A 16 puntos De diferencia Exacto O sea dos Son dos tosados Con su conversión Con conversión Y ya Para empatar Para empatar Para empatar el juego Si 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 Por eso decía No implica mucho El haber aceptado O sea no fue tan malo Haber aceptado Sus 3 puntos Y por eso Ahora es importante Que anoten Para llegar a los 21 puntos Y tiene mayor razón De lo que decía Ay Beto Porque entonces Es una victoria Auténticamente En toda la línea Moral Y significativa Incluso en el marcador Para el equipo De fundidores 34-13 34-13 Es en estos momentos La victoria Para los caudillos Y no es que bueno Vaya a ser el caso Pero Si ahí le quitaron Ajá Ya le quitamos 6 puntos Le quitaron 6 A los fundidores Pero no vamos 34-13 Lo que iba a comentar Es de que 34-13 Era el marcador De lo que fue El mejor regreso De la temporada Caudillos justamente Contra Mexicas Caudillos perdía 34-13 Contra Mexicas Y dieron la Vuelta En esa semana 4 Si Fundidores Si algún equipo Lo puede hacer Es fundidores Sin duda Aquí usted Nebaptiz Que se rehúsa A caer Finalmente Ya lo acaban Derribando Ya queda la mitad Del tercer cuarto Por cierto Para el equipo Si lo que te decía Yo Importante Que anote Ahorita Fundidores Para que consiga Esos 21 puntos Y entonces Coloque a dos Anotaciones Pero tiene que Anotar En esta ofensiva Mira Esta serie De los Caudillos Estuvo como Muy larga Tal vez no En el reloj Pero como hubo La revisión Después hubo Un par de castigos Si Si le dio Un tanto De descanso A la ofensiva Para seguir Revisando los ajustes Y a la defensiva De los Perdón De los Caudillos Pues si De seguir Intentando ser Contundentes Sobre todo En la presión La presión Ha sido fundamental Insisto Seis veces Han perseguido A Shelton Eppler Tres capturas Entonces Esa es La dinámica Que busca Seguir estableciendo Los Caudillos Para no darle La comodidad Al MVP De la temporada 2022 Bueno Aquí viene Eppler Entonces Con este engaño Una jugada Retardada McAllister Nada Acaban perdiendo Yardas Si Hijo caray Aquí No sé Esa jugada Es buena Cuando te presionan Mucho Y aquí Ni siquiera Presionó El equipo De Caudillos Únicamente Controló Ahí la línea De golpeo Y por esa Esa es la razón De que no funcionó La jugada De este equipo De Monterrey Bien Entonces Una Segunda oportunidad Para los fundidores Otra vez Con fundidores Esta va a ser Me parece La tónica Del partido Yendo al aire Con Eppler Pase completo Pero una ganancia Escasa Apenas cinco yardas Bueno siete Si consideramos Donde estaba El valor Es que Qué lujo Para los Caudillos El tener Esa profundidad Por ejemplo En la frontal Octavio González Fue quien hizo La tacleada En la jugada Anterior O sea Es la primera Vez que mencionamos A un tipo Estelar Como lo es Octavio Otavito González Que estuvo En la pretemporada Con los New York Giants Hace unos años Ex estrella Ex leyenda De los auténticos Tiros O sea Cuando a un tipo Así Lo tienes como Relevo Para la segunda Mitad Eso habla De la cantidad De talento Exorbitante Que tienen los Caudillos En la frontal Defensiva Bueno Pues viene Una tercera Oportunidad Y son siete Por avanzar Aquí viene Eple En problemas Para hacerla Personal Se lanza Hacia adelante Y hay que ver Donde acaban Colocando el balón Ahí donde está Matos Me parece que Si va a lograr El primer 10 Si buena jugada Muy buena jugada Aquí de Eple Porque tenía que hacerlo Ahora si lo están Presionando En todas las Jugadas de pase Voltea a ver Voltea a ver En donde está Colocada la cadena Y ahí es donde se tira Para conseguir El primer 10 Ya Cinco y medio Lo que le queda Ahí está Este es el cuarto Tiempo hay Tiempo hay Pero evidentemente El margen Oh que tacleada Y otro pañuelo Acaban parando A McAllister Pero hay otro pañuelo Justamente por donde Cayó McAllister Y seguramente Va a ser holding Por donde está el pañuelo Diez castigos ya En contra de los fundidores Los echan 10 yaras Para atrás Ha estado un poco accidentado Este inicio De la segunda mitad Dos series de puntos Para cada uno De los equipos Por aquí Pues definitivamente Pues este lo conviene Más a caudillos O sea que siga Corriendo el reloj Que el juego Siga su curso natural Para fundidores Pues cambiar la dinámica Con mucho más urgencia Cuando tienen el balón Bueno pues Aquí está otra vez Epler Shelton El play action Que hace con McAllister Va al aire Pase que es completo Y además sale Del terreno del juego Por cierto Shelton tiene un hermano Que se llama Tyler Epler Es pitcher en Taiwán Un equipo en Taiwán En una liga profesional De Taiwán Y lo mejor de todo Es que nunca se pierde Los partidos De su consanguino Bueno jugada Jugada interesante Nuevamente Consiguiendo mover Las cadenas Por lo menos Cinco yardas O sea Es Segunda oportunidad Y cinco yardas Por avanzar O sea Moviendo la pelota El equipo de fundidores No es un factor El tiempo aún Pero Cuidado Porque Quedan cuatro y medio El pase aquí Completo Con Mr. Justice Lo tiene Ahí sí señor Primero y diez Para los fundidores No pues Qué clase de recepción Vamos a ver En la repetición Porque le meten Un golpe tremendo A Justice Pero de todos modos Uff Es que fue Un pase perfecto O sea Se siente como Un pase simple Pero es un pase perfecto Por el timing El lugar donde lo pone O sea Antes de que reciba El golpe Justice En ese momento Todavía sigue abierta La ventana O sea Es una jugada De siete Ocho yardas De ganancia Pero es justamente Lo que nos demuestra La calidad tan alta Que tiene este coreback De los fundidores Otra vez Eppler Esta película La vamos a hacer Todo el partido Insisto Quizá alguna jugada Drop para Despistar Para engañar Pero tiene que correr Eppler Corriendo por su vida El pase Y lo tiene Otra vez Ahí está Con McAllister Moviendo bien Quizá era mejor Serie ofensiva ¿No? Del equipo de fundidores Sí Y además Haciéndolo muy bien Eppler ¿No? Buscando aquí Al hombre que estaba libre Que era su propio corredor Después de hacer El engaño Que no le hicieron caso Ninguno de los jugadores De caudillos Ellos atacaron Al coreback Quedó solo Y finalmente Al alargar la jugada Lo encuentra Y consigue mover Las cadenas otra vez Pues ahí está Pian pianito Vean a lo que me refería Ya quedan tres minutos De este tercer cuarto Es importante Que anoten En este tercer cuarto Sí, sí, sí De anotar aquí Quedaré todavía Quince minutos Por delante Para tener Dos anotaciones más Claro Y parar Finalmente A los caudillos Ahora sí No va a ningún lado Ahí McAllister Sí, ahora sí Muy fuerte Ahí la tacleada De Alejandro Jiménez Linebacker Número tres Pero ahí viene Ahí viene Bien como dicen O sea Si logran anotar En esta serie Que empezó Desde su propia yarda 30 Sería una ganancia Total de 70 yardas Pero entramos A un cuarto cuarto Con 14 de diferencia O sea Realmente El juego Está todavía En el aire Caudillos Caudillos no está Ya asegurado En el Tazón México Necesitan cerrar Fundidores Lo que hace muy bien Es cerrar los partidos Y está el experimentado Shelton Eppler Aquí está el pase El pase completo Otra vez Y algo está haciendo mal En la cobertura El equipo de Caudillos Están recibiendo Solos los receptores Ahora Baptiz Estaba más solo Que la una Sabes que Javier Nos fuimos con el engaño O sea El marcador Son 34 Y de repente Pusieron 36 Y creo que tú y yo Como lo confundimos Porque dijimos Que eran dos Dos anotaciones Con sus Estamos a 14 puntos O sea Si anotan ahorita Ah bueno Si anotan Si claro Estamos a 14 puntos Como decía Beto O sea Son dos anotaciones Pero con una Ah bueno Si claro Si verdad Serían 34 a 20 Claro Si nos fuimos Con el engaño Y está el pase Ah ya Bien Momento Importantísimo Ahí para evitar La recepción De parte de este Bueno Nueve era El ocho Thomas Adams Antes de este pase Perdón Eppler llevaba Ocho completos consecutivos O sea Ya había entrado Justamente a una zona De muy buena comodidad Y lo comentaste En la jugada anterior Javier O sea Estaban dándole Mucho colchón Ya le estaba gustando Mucho ir a los sidelines A Eppler Y por eso fue justo Que ponen a merodear En esa zona De las 12 yardas A Thomas Wayne Si le mete las dos manos Igual estaríamos pensando En una intercepción Afortunadamente para fundidores Nada más termina En un pase incompleto Yarda número 15 Entonces Segunda oportunidad El engaño Otra vez Con el play action De Eppler Y otra vez En problemas Otra vez Comparando tiempo Tiene que salir así Capturado Bueno aquí No se identifica Como captura Porque finalmente avanza Consigue yardas Pero no lo que esperaba Eppler Si buena cobertura Pero aquí El hombre con que hace Creo que es McAllister Ni bloquea Ni sale Para que lo pueda encontrar Eppler Por lo menos Lo hubiera encontrado En una zona Que podría Haber avanzado bastante Pero buena cobertura Aquí por parte Del equipo De los caudillos O sea No había ningún receptor Abierto Ahí en la zona profunda Que buscó Eppler Y ese reloj Que ya nos está Sugiriendo Que está por terminar El tercer cuarto Por eso ya Si bien es un factor Todavía hay que anotar Ya no puedes permitirte Luego tener ofensivas Y conseguir puntos ¿Quién sabe cómo Eppler Se salvó Eppler Suelta el pase Y aquí fue completo O no fue completo No fue completo Parece que lo tiene ahí Auger Si lo tiene Dijo No Que jugada No puedo creerlo No no Que jugada De Shelton Eppler Octavio González Ya había ganado Ahí el pass rush Nuevamente Se logra quitar A dos hombres Y sobre todo Esa virtud De mantener La vista hacia adelante O sea De además De haber roto Esos dos intentos De Sacks Mantener bien ubicados Donde están tus receptores Y le pone el pase Milimétrico a Auger Para que sea Primero y gol Aquí pusieron la bola Atrás Y todo Si está ahí En la yarda Número 3 O sea Una jugada Magistral Por parte del Coreback Número 8 Sí Porque además No se desesperó No solamente La habilidad Para zafarse En las taqueladas Sino que nunca Se desesperó Conservó la calma Y encontró Receptor Pausa Regresamos Sin meta Yo soy De André Elliott Del equipo Reyes De Jelisco Y también Me protejo Con Medimix Pero continúa Siendo la única Póliza Con cero deducible Y cero coaseguro Protégate Comedimix Hola Ya vi que sigues jugando En esa página Que te ofrece Lo mismo Una y otra Y otra vez ¿No crees que es momento De cambiar De buscar algo distinto? Yo por ejemplo Apuesto en Bet Regal ¿Y sabes por qué? Es muy sencillo Tienen el catálogo Más amplio Del mercado Ofrecen Los mejores precios En todos los momios Y lo más importante Sobrino Pagan antes Que nadie Compruébalo tú mismo Pues se terminó Entonces el tercer cuarto Y no anotaron Todavía los fundidores Es decir En el último cuarto Tendrá que anotar Tres veces Si bueno Pero es importante La posición En la que están Creo que tienen La oportunidad De por lo menos Conseguir puntos Ahorita Buena ofensiva Esta por parte De fundidores Y un gran trabajo De Epler No solamente En esta jugada Sino en otras De esta ofensiva Pero bueno Vamos a hacer una pausa Nuevamente Porque estamos También en la pausa De los dos minutos No del cuarto Yo soy DeAndre Elliot Del equipo Reyes de Jalisco Y también me protejo Con Medimix Pero continúa siendo La única póliza Con cero deducible Y cero coaseguro Protégate Comediment Hola Ya vi que sigues jugando En esa página Que te ofrece Lo mismo Una y otra Y otra vez No crees que es momento De cambiar De buscar algo distinto Yo por ejemplo Apuesto en Bet Regal Y sabes por qué Es muy sencillo Tienen el catálogo Más amplio del mercado Ofrecen los mejores precios En todos los momios Y lo más importante Sobrino Pagan antes que nadie Compruébalo tú mismo Ya estamos de vuelta amigos Para el capítulo final De este partido Que estamos llevando a ustedes Con un partido que Como usted lo pueda apreciar En la pizarra Tiene 21 puntos A favor de los caudillos Pero con los fundidores Sabiendo lo que mejor sabe De hacer venir de atrás Aquí está Baptiste Con lo que parece Una doble reversible ¡No señor! Me acabaron bajando Ahí a Baptiste Y si fue primera y gol Si se Bueno no hubo Ni siquiera revisión Ahí de la jugada Con Auger Primera y gol Yallarda 4 Inmejorable posición De campo Para empezar Este cuarto cuarto De los fundidores Pero aquí si creo Que necesitan Anotar rápido O sea ya sé que nada Faltan 4 llaras Pero dejar que caiga Lo menos posible En el reloj Para que entonces Básicamente tengas Todos los 15 minutos Con una diferencia De 14 puntos Porque en principio El tiempo que le resta Te da la idea De que tiene la oportunidad El equipo de fundidores De tener 2 series ofensivas más Quizás hasta 3 Por eso es importante Anotar ¡Ya! ¡No! No anotaron Y no estuvo más llamada La jugada Pero la defensa Muy bien Porque no le permite Ni una yarda Al hombre con el que hizo El pase de atracción Aquí lo vamos a ver Nuevamente Viene el engaño Y después El pase de atracción Con el segundo Corredor Pero muy bien Caray ¡Qué bien! Los dos Los dos linebackers Llegaron ahí No, Jorge Revuelto Está dando un juegazo El número 22 De los caudillos Ya había tenido Un par de tacleadas Ahí impresionantes Aquí creo que fueron Con el Corvac Sneak Pero no hay Ninguna marcación Tampoco El reloj Se ha parado Ahora por los dos jugadores Lastimados Que están en el terreno De juego Además hay un pañuelo Mira Hay un pañuelo En la yarda 3 No, no fue un sneak No, esta es la anterior Esta es la anterior La jugada de segundo y gol ¡Bum! No, revuelto Ahí tacleando De manera Muy, muy, muy Eficiente Para que no cruzaran Ayer lo comentaba yo En el juego Yo no entiendo Por qué Tigo a este nivel Porque en la NFL Si lo hacen ¿Por qué los cubrebacks Cuando están En ese yardaje No se colocan Atrás del centro Sino se colocan A cinco yardas O sea ya de por si Estás Echando la pelota Cinco yardas Para atrás Exacto Y eso Eso equivale a que Los ofensivos Pueden tener Ahí está Ahorita si lo están Haciendo bien Están haciendo caso Coach Y para adentro Está el coreback stick Los oficiales A uno no lo marcan Yo creo que sí entró Me parece que sí Yo también estoy de acuerdo Pero todavía no Hemos visto que los oficiales Levanten las manos Ahí está Ahí está Pero ayer por ejemplo El equipo de Ya no quiero ni decirlo El equipo de Reyes Estuvo con posibilidad De hacer esto Y nunca lo hicieron Siempre pusieron al corredor Cinco yardas Atrás Bueno pues ahí está Finalmente cae El touchdown Todo el mundo sabíamos Que iba a ser No McAllister Incluso allá atrás Para remolcar A su coreback Así como jugando A las cebollitas Recuerden que aquí Lo importante Es que el balón Rompa el plano No importa Si después sacan Al jugador Pero lo importante Es que De inicio Con que rompa el plano El balón Es suficiente Para la anotación A ver Viene el intento De punto extra Si lo consigue Llegará en esos 20 puntos Tal cual lo comentábamos Parece que lo tiene Carreras Y por supuesto El touchdown Ahí en la coreback Sneak De una yarda O sea En las 70 yardas Que avanzaron Los fundidores En esta serie En las 70 Estuvo involucrado El coreback número 8 O sea Se está echando El equipo al hombro El MVP Por algo es el MVP De la temporada 2022 De la LFA Y por algo También es candidato En este 2023 Si los fundidores Logran un regreso histórico Esta será la serie En la que habrá que voltear A ver la capacidad Y no solo la capacidad Sino el impacto Que tuvo El coreback Shelton Eppler De los fundidores Pues ahí está Entonces Vean lo que queda ahora 3 minutos con 30 13 con 39 Quiero decir Y para Caudillos También es importante Ahora conseguir puntos Y sería vital Y también Tener ofensivas largas Para también dejarle Menos tiempo Al equipo de los fundidores Y aquí viene la devolución Vamos a ver Que hace Manigo La magia de Manigo Sonic Corriendo hasta la 15 Hasta donde más Intenta regresarse Es para el otro lado Manigo Va para allá Allá va Sonic Que gran devolución Cerca de la yarda 40 Para el número 13 De Caudillos Impresionante Lo que hace este chavo Cuando tiene que regresar No importa Va hacia un lado Puede cambiar de dirección Puede correr lateral Puede correr hacia atrás Aguanta los golpes Y no lo derriban En fin Es un jugador Con De verdad Con condiciones Muy muy peligrosas Y aquí Bueno Aquí dio la muestra Yo pensé que De repente pensamos Que se podía escapar Es que esa aceleración De estar Como dices Javier O sea está corriendo Hasta su propio end zone En la yarda 10 Y la logra meter Hasta la yarda 37 O sea es impresionante En cuestión de segundos Cómo cambia La posición de campo Para Caudillos No es lo recomendable Hacer eso que hace Justamente Manigo Pero lo hace Porque se tiene Mucha confianza Aquí está Manigo Hablando del rey de Roma Consiguiendo esas yardas Siete yardas Casi en esta oportunidad Sí sobre todo Sabes que lo más importante Cuando tienes un jugador así Es en el primer contacto Tratar realmente De sujetarlo Como lo vimos En esta jugada O sea aquí En campo abierto Lo sujeta Y no le permite Que avance O sea no vas a golpearlo Vas a agarrarlo De donde sea Del jersey De las fundas Del brazo Pero el chiste Es que lo sujetes Para que en caso De que no lo derribes Tú venga La persecución O los demás compañeros A hacer la tacleada Aquí está Bueno que Que estás viendo este juego Porque me parece Que el espectáculo Realmente vale la pena Mucho Un saludo Un saludo Otoño Pero invito A tus dos amigos Para que lo vean contigo Seguramente Lo estás viendo solo Igual están echando Una carnita Como corresponde El sábado por la noche Yarda 48 Ya de territorio De los fundidores Aquí viene El acarreo Mejía Consigue dos O tres yardas El corredor Del equipo De los caudillos Ojo con el reloj Insisto Ahora si es importante Que el equipo De caudillos Trate de controlar Un poquito más La pelota De tratar De que el reloj Empiece a A avanzar Digo ser agresivos Pero también No arriesgar De más Y que puedas Entregarle nuevamente La pelota A fundidores En buena posición de campo Y para fundidores Beto también Importantísimo Parar Parar ya Es que justo Eso que dice el coach Y los caudillos Usualmente son De muy hurry up O sea se apuran mucho Y aquí se están dejando Caer el reloj Ojo En el peor momento Para caudillos Viene la entrega Del balón A las manos Equivocadas Y viene el regreso Bueno el regreso Es lo de menos Colby Burton Acaba consiguiendo La intercepción Para los fundidores Mata esta serie ofensiva Para el equipo De los caudillos Coach Y ahora A la ofensiva Vienen los de Monterrey Si lo que decíamos O sea Ser agresivos Pero Controlados O sea No arriesgar De más Creo que aquí arriesga Jeremy Johnson Un cuate Que le interceptan Poco Sin embargo Aquí en este momento Aquí en este momento Crucial Pues consigue La intercepción Y le da Pues le da vida Al equipo De fundidores Vamos a ver Si fundidores Lo aprovechan Si como dices En que momento Javier O sea Tres intercepciones En toda la temporada En esta situación Jeremy Johnson Se especializa justamente En cuidar el balón Había dos receptores Le quedó corto Ese paso O sea Realmente ahí Cody Burton Fue una intercepción Muy sencilla Para el número 10 Pero en que momento Viene Y Jeremy Johnson Lo sabía Dice No puede ser En que momento Del partido Acaba de lanzar Este pase Bueno Aquí viene Fler Entonces Shelton Le van a dar Parte Buena parte Del sábado Aquí viene El mariscal De campo De los fundidores El campeón El MVP Del año pasado Consiguiendo 5 yarditas Y ahora Mágicamente Lo que son las cosas Mágicamente El reloj Ya deja de ser Un factor En este momento Porque si consigues Anotar aquí Tienes opciones todavía Fíjate que a pesar De la presión Que están ejerciendo Los jugadores De caudillos Creo que la línea ofensiva De fundidores Le está dando Espacio a este Coreback Para que se pueda mover Y alargar la jugada O sea No ha habido Muchas capturas A pesar de que Han presionado Bastante Aquí viene El pase Que es completo Con Mr. Justice Llegando hasta la llave Mira nada más Y en un par de jugadas Ya están en territorio De los caudillos Ahora Esta magia De los fundidores Yo no sé Que puede pasar No o sea Realmente Estamos viendo Una calca Del juego De temporada regular Estamos viendo Una calca Del juego De temporada regular Caudillos Dominando la primera mitad Viéndose imponentes Bien No parece por donde Los fundidores Podrían regresar Y todo le está saliendo Bien a los fundidores En este segundo medio Están a 14 puntos Ya con la bola Dentro de la yarda 40 Sí señor Yarda 38 Y por tierra Sorprendido McAllister Se va McAllister Hasta la yarda Número 20 Ya están en zona roja Los fundidores Qué miedo Ahí vienen los fundidores Ahí vienen los campeones Sí muy bien Aquí corriendo la pelota Con decisión McAllister Aquí vemos Muy buenos bloqueos Ahora sí Se pusieron las pilas Los jugadores De fundidores Parece que los conectaron Ahí en el Vestidor En el medio tiempo Como que de repente Empiezan a Pues a crecer Caray Y estamos viendo Un equipo totalmente Diferente al que vimos En la primera mitad No bueno Y es que este partido Se puso ya Para no perdérselo Para no levantarse Ni al baño Aquí está Shelton Epler Pase Hitch Este del que ya Referías coach Se recurre mucho Ya ese pase Ahora El equipo de fundidores Ahí apareciendo Con este Sí sobre todo Por la habilidad Que tienen ahora Los receptores Son grandes conductores De balón Y este Y hay que aprovechar eso Pero hay un pañuelo Voló un pañuelo Y es en contra De la defensiva Además Así es que fue una jugada Gratis para los fundidores Sí lo tomas O sea aquí tomas Justamente El pañuelo Porque si la ganancia Fue nada más de 5 yardas Pues mejor No pierdes ese down Primera y 5 yarda 15 Híjole La defensiva De los caudillos También Creo que no se ha hablado Mucho de las deficiencias De caudillos Pero sí se cansa Esta frontal De los caudillos Sí se nota Cada vez más cansada En estas segundas mitades Por eso es que los equipos También tienen esa capacidad De regresar Aquí pues tendrán que Que sacar ese Ese gran talento Del que habíamos hablado En la primera parte De la frontal de caudillos Y se anota aquí El equipo de los fundidores No quiero decirles Lo que va a pasar Aquí viene Shelton Epler El pase Corriendo hasta Con un poco de fortuna No fue suficiente Para la marca Del primero y 10 Pero consiguen puntos Para mantener viva La serie ofensiva Sí Encontrando el espacio Muy bien Epler Siempre encuentra el espacio Para quitarse la presión Y encontrar receptor Aquí lo vuelve a hacer Alarga la jugada Muy bien De todas maneras La reacción Porque la jugada Vue bateada Sin embargo Le caen las manos Y quedan en una segunda oportunidad Y corto yardaje Qué partido Vean ustedes ahora Cinco redores En el backfield Para Epler Viene segunda oportunidad Este rápido adentro Ahí tiene el primero y gol Sí señor Primero y gol Tendrán desde la yarda 1 ¿Desde dónde? Uf Baptista ahora Y otra vez ¿No? ¿Para qué sobrepensar Coach? Yarda 1 Es como la metieron La serie pasada La misma Pero cómo de repente Empezaron a encontrar Ya las jugadas Los espacios indicados ¿No? En diferentes situaciones Aquí hay un pañuelo Estaban buscando La jugada por el centro Con el coreback Y vamos a ver Qué nos dice el oficial Parece que es en contra De los fundidores Por lo que decía Gaby Martínez La árbitro También voló un pañuelo Muy tarde Sí voló el pañuelo Al iniciar Pero también Después Dos castigos diferentes Yo creo que no se colocaron A tiempo O sea Tratando de sacar la pelota Demasiado rápido El partido calientito Decíamos Además Está jugando mucho El boleto Para el Tazor México 6 Ya Dinos Espera Saludos a los Jugadores de Dinos Que han tenido Un gran Una gran Gran temporada También Y están Muchos seguramente Como Ravino Por nada Viendo este Partido Porque Alguno de estos dos Será su rival El próximo 10 de junio 7 minutos y medio Le queda prácticamente Ya este Partido Sí Fíjate que se anotan Ahorita Sí, no, no Ya, eh No, ya O sea La presión está Sobre caudillos Sí O sea Si aquí ya Los fundidores Culminan esta serie En touchdown La presión está Sobre los caudillos ¿Por qué? Porque no solo necesitan Controlar el reloj Poner puntos Para matar el juego Sí, claro Y si no logras Poner puntos Pues entonces Le das una última Realmente todavía Quedarían otras dos series Tal vez Ocho minutos En este cuarto cuarto Pero Ahí todavía Seguimos esperando La deliberación De los oficiales Además de los castigos Se están tomando Mucho tiempo Para tomar Una determinación De los oficiales Yo no vi Ningún movimiento Bueno Marcaron Marcaron Invasión Del lado de caudillos Y en bola muerta Actitud antideportiva De fundidores O sea Realmente van a salir Hasta la yarda 15 Como que dijo el oficial Se aplican ambos castigos Se aplica uno De media distancia Y se aplica el otro De 15 yardas Entonces van a salir A la 14 y medio No más bien A la 15 y medio Primero y gol Híjole Qué importante Es ese castigo En bola muerta Porque sí Sí se alcanzó A ver cómo salió El pañuelo Ya muy tarde Ahí cuando se hizo La melé En lugar de tener Primero y gol En la uno Pero insisto Cómo puedes perder Sí Sí Cómo puedes perder El concentrarte Pues en un momento Como este Y teniendo La gran oportunidad De poner el juego En la raya Juego Y ahora Número 15 Allá está Ogre en el movimiento Amaga ahí Epler Con que va al aire Del lado izquierdo Pero aguanta Epler otra vez Esto ha sido prácticamente La película De todo el partido Con Epler corriendo Por su vida Y alargando la jugada Para buscar receptor Que eventualmente También acaba encontrando Ya veo cansadores A los peorillos Ahorita el que lo correteó Como que ya lo correteó Pero diciéndole Sacándole a la lengua Oye Como que le bajó Cada vez Viene segunda Y son ahora Ocho para anotar Diálogo ahí De Matos Con el Pepón Bandese Head coach De los fundidores De Monterrey Este partido Ha sido muy largo Bueno Insisto No tengo nada mejor Que hacer Pero está con ustedes Sabes que ha habido Demasiados castigos Pero si Se ha hecho más largo Que la cuaresma Este juego Ha habido muchos Muchos castigos Muchos castigos Y además los árbitros Son medio lentos Para tomar las decisiones Como que se han tardado Mucho Este partido se ha alargado Aquí por ejemplo No sabemos Qué es lo que estaban discutiendo Bueno Cuatro oportunidades Si no lo consigues En tres Tienes que ir Por ese touchdown En cuarta oportunidad Ya estamos No y sobre todo Porque ahorita Ya estamos en siete minutos O sea Ya estamos oficialmente En la última mitad De este cuarto cuarto Pues aquí es touchdown A fuerzas Y ya también insisto O sea Rápido Rápido O sea Que no consuma Más de un minuto La búsqueda del touchdown Para fundidores Si quieren Meterle esa presión A caudillos Meterle esa presión De Te voy a dar la bola Necesitas poner puntos Para poner a dormir El partido O si me devuelves la bola Tienes la oportunidad O me vas a dejar La oportunidad De que te empate O sea Tiene que ser ya rápido Aquí para el equipo Y sigue tardándose muchísimo Si es que sabes Que los cadeneros Están confundidos O sea Como era Había sido No sé No sé Había sido primero y gol No había sido primero y gol Con el castigo Les quitaban el primero y gol Y hicieron primero y diez En fin Ahora va a ser primero y diez Y todavía pueden hacer Primero y gol Porque la cadena Se queda En la diez ¿Verdad? Si En la once Si 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 Primero y diez En la once Tal cual Bueno Aquí está Eppler Entonces Shelton Tiene gemelos del lado izquierdo Pero va a ser lado derecho Al menos los ojos viajan para allá Eppler Decíamos La situación Que ha prevalecido Durante prácticamente Todo el juego Se deshace del balón El número ocho De los fundidores Buena decisión Ahora aquí Creo que es de las pocas veces En que han cargado Con más de cuatro Los caudillos Y ahí está justamente otra vez Octavio González Que ya tuvo Ya es su segunda presión Que mete sobre el coreback Shelton Eppler Al final cuentas También para la frontal Es benéfico El que fundidores Sea tan unidimensional ¿Por qué? Porque tú como líder defensivo Pues sabes que viene El pase Sabes que puedes hacer El pass rush Que realmente tu lectura Contra la carrera Pues es mínima Porque no corren Los fundidores Entonces Eso lo aprovecha Un tipo tan veterano Como Octavio González Número 93 de caudillos Y más cuando no tienes Corredores en el backfield Como se presenta Esta formación Por cierto Tienen trips De la derecha Van sobre Eppler Y me lo bajan Lo acaban depositando Más allá de la yarda 20 Que jugadón defensivo Esto es lo que no Debería haber pasado Para los fundidores Y lo que pasa Es que ponen a Eppler Solo atrás En el backfield Y no hay nada más Es decir Por una defensiva Que atacar al coreback En esta situación Y la verdad es que No pudieron No pudieron Ajustar Los lindados ofensivos Y van a perder yarda Será una tercera oportunidad Y larguísimo yardaje Así que Y esta serie Bueno ya prácticamente Cada serie ofensiva Es vital Esto lo venimos diciendo Cada rato Pero es que es así Ya no hay margen de error Para los fundidores Y hay tiempo fuera solicitado Es que es lo que mencionábamos Hace rato O sea Cuando Octavio González Un tipo que está En un momento físico Muy bueno Todavía para él Como atleta Cuando él es tu relevo O sea Cuando no lo tienes De titular Lo tienes de relevo Pues eso es fundamental Para el éxito De los caudillos Y su invicto Vamos rápidamente Una pausa Menos de seis minutos En esta semifinal De la LPA Fundidores necesitando El touchdown Estamos de regreso Otro asunto Que no es menor Hay tiempo fuera No alcancé a ver De quién lo pidió Porque si lo pidió Monterrey Caudillos ¿Quién fue Caudillos? Porque si lo pidió Monterrey Se quedó con uno solo Y es vital Fue Caudillos entonces El que acaba pidiendo El tiempo fuera Así que conserva dos todavía El equipo de los fundidores Que eso puede ser El vital Ya sea el final Del partido Tercera y dieciocho Situación De dos jugadas Realmente O sea Estos realmente Dos jugadas Para fundidores No necesitan las dieciocho Porque jugártela en cuarta Sería La decisión Lógica Pensar en dos jugadas Tal vez diez once O si tienen una jugada Para dieciocho Sacar En este momento Bueno Le acompaña ahí McAllister A Epler Epler Con el pase Que es completo Pero Tal y como lo comentaste No hay La ganancia es mínima Es marginal Y siguen siendo todavía Bueno Cuarta hora Si Necesita catorce Ya Aquí vemos nuevamente La jugada Muy presionado Otra vez Epler Tiene que deshacerse Rápidamente Del balón Y la verdad Es que no consigue Mucho yardaje Vamos a ver Que mandan Todavía Les insisto Pueden conseguir El primero Y gol Porque la cadena Porque la cadena Todavía No llega A la zona De notación Pero aquí Básicamente Está el juego Con cinco minutos O sea Cuarta oportunidad La oportunidad Para fundidores De recortarlo A una posición De diferencia Básicamente Aquí está el juego Señores y señores Yo creo que después De esta serie Medio boleto Ya estaría impreso Para ya sea Caudillos O para fundidores Tiempo fuera Porque así de importante Es esta jugada Para ambos equipos Pero fíjate la diferencia Javier y Beto De estar A una O a media yarda De la zona de anotación Sí Sí, claro A estar a 18 yardas Sí, cambió el panorama O a 10 yardas O a lo que sea Yo hubiera apostado Porque ya Para estas alturas En esa jugada Habría estado ya La anotación Del equipo de fundidores Y no estaríamos En la discusión De estar en cuarta Y unas 14 por abajo Y mira Yo siempre Lo he dicho ya En varios juegos Yo estoy de acuerdo En que venga un holding O a lo mejor En que venga un Pero no que venga Un fall personal O una jugada De falta de disciplina En un juego tan importante Para el equipo Por un jugador Porque esa fue la falta Fue una falta De actitud antideportiva O fall personal Que fue lo que Les echó para atrás Aquí ya me quedé Con la duda Si fue pase completo Si tocó el piso En la jugada anterior Pues la colocaron Como que fue pase completo Como que fue pase completo Como completo Y el público Expectante ahí En la tribuna Esta tribuna Va a estar colmada De aficionados La que está enfrente También Las cabeceras Muy probablemente Porque el próximo 10 de junio Se juega La final En Tazón México 6 Entre Dinos Y no sabemos quién Fundidores O caudillos Y el mediotiempo Panteón rococó Para mayores señas Yo creo que sí Están revistas Sí, yo no sé Si se mueve la pelota O si tenía control de ella Ahí no la pedimos ver Ya lo marcaron ¿No? Lo marcaron Incompleto Entonces ni siquiera Ni siquiera logran Rescatar esas cuatro yardas Y una vez más Aquí está el juego 20 yardas 20 yardas Para futidores Y para también La defensa de caudillos Esta es una situación Absolutamente favorable Para la defensiva De Chihuahua Es situación obvia De pase Y tu frontal Que estás dominando Lo sabe ¿Qué harías? Yo pateaba ¿Sabes qué? Alguna jugada Tienes que tener Una situación como esta Algo de la chistera Que te saques Que sorprendas Miren ustedes Defensiva preventiva De pase Prácticamente todo El perímetro Está allá atrás ¿Quién sabe cómo Lo hizo Eppler? Y va a soltar El pase Y este es incompleto Buscaban al Mr. Justice Señor Pañuelo No, estaba solo El otro Ay, man, no vi el nudo Estaba totalmente solo Del lado izquierdo Pues como bien decías Beto Parece que esta jugada Fue terminante Híjole, no Es que cómo le hizo Cómo le hizo Sheldon Esa fue una jugada Completamente genial Del coreback Pero sí No había nadie atrás Y es que estaba difícil Porque eran Siete defensivos Contra tres receptores O sea, realmente Caudillos estaba Esperando Las tres trayectorias A las diagonales Y aunque Eppler Se logra acreditar La presión Pues bueno La defensa De los caudillos Perfectamente para Como pase Parece que estaba Bando la víbora La víbora de la mar Y por ahí pasó Sheldon Eppler No sé Había mucho espacio Enfrente de Eppler No sé si Hubiera podido correr Cada vez ¿Sí? Yarda 20 Entonces Primera oportunidad Para los caudillos Que están ya En una ofensiva También importantísima Un primero y 10 Hay que conseguir ¿No? Digo yo Se salvó Este ¿Cómo se llama? Jeremy Johnson De la intercepción Sí, esa intercepción Que no tuvo puntos Sí, claro Exacto Porque esta ofensiva Vino precedida De esa intercepción Que realizó El equipo de fundidores Así que no se tradujo En puntos Esa intercepción Que sufrió Jeremy Johnson En el coreback Ex de la Universidad De Auburn Este número 6 Grandote Buena carrocería Y buen mariscal de campo Apenas 4 intercepciones En lo que va De 11 juegos Que ha tenido hasta ahora El equipo Aquí el conteo largo Van a hacer Todo lo posible Por agotarse El reloj de jugada Seguramente De los caudillos Y aquí va por tierra Mejía Es para el otro lado Mejía Apostando ya De plano Ataque terrestre De verdad Y además Todavía los Todavía fundidores Va a tener la pelota Exacto Sí Por eso Lo mejor Como renunciar A menos que te quieran Hacer caso Coach Y digan No, ya no Volvemos a lanzar El pase Para que no nos interese No, y aquí A pesar de que pierden 108 yardas Sí fue inteligente Mejía Porque se frena Se frena O sea, ya iba Con la inercia Hacia afuera Del campo Se frena Para que entonces Bueno, voy a perder Cuatro yardas Pero que corran Los 40 segundos Aquí sí creo que Bueno, caudillos Con dos posesiones De diferencia No arriesgar Una intercepción Que no le interceptan Mucho a Jeremy Johnson Pero a la serie interior Así terminó Otra vez Tomando casi todo El reloj de jugada Aquí está Manigo No te salgas Manigo No te salgas Manigo Es que no me escuchaste Manigo ¿Sabes qué? Es el conocimiento De quién es el jugador Importante Quién te va a dar Las jugadas Aquí fueron a buscar Al mejor jugador Del equipo de caudillos Y les da el primero y diez O por lo menos parece Que les da el primero y diez Una jugada Una jugada Que es una jugada de pase Beto Pero es una jugada De pase segura O sea, no es una jugada Que arriesgues mucho No sé si lo tiene No, yo creo que sí lo tiene Yo creo que sí lo tiene Uy, lo marcan una yarda corto Sí, sí Me pareció que se quedó Una yarda Y es cuarta oportunidad Por eso es vital ¿Qué haces? Yo creo que como está el tiempo Creo que deben de patear Sí 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 Sí, porque ya otra vez Jeremy Johnson les estaba diciendo Vamos por él No, no, no Aquí sí La decisión más inteligente Más razonable Es patear el balón Echarlos lo más atrás que puedas Porque todavía necesitan Dos posesiones Mira, con ese castigo Por poquito los agarran Les hubieran dado el primero y diez Y aparte se salió manigo, eh Había dos No consiguió el primero y diez Y se salió manigo Había doce jugadores Adentro del campo De defendidores, caray Ah, mira Desafía la jugada, entonces Escucharon a Alberto García Dijo, no, dice Beto Que sí fue primero y diez Es que sí parecía Qué bueno oído Sí parecía Sobre todo porque Manigo se sale adelante De la cadena O sea, él muy bien Reconoce Y dicen los caudillos Yo le creo a Beto Sí, no, o sea Es que básicamente Ese primero y diez Es el juego Ese primero y diez Es el juego Porque dos posesiones Sí, Fundidores todavía Tiene tres maneras De detener el reloj Sus dos tiempos fuera Y la pausa En los dos minutos Pero sí vamos a ver La repetición Porque las ópticas Nos dejan ver Que Manigo se sale adelante A mí sí me dejó duda Pero bueno Yo creo que sí Se sale adelante De la cadena Y es la yarda treinta A ver si podemos Ver en la repetición Dónde sale El receptor número trece Porque básicamente Eso sería el juego Ahí está Johnson El pase pantalla Ahí está Manigo Luego Manigo Se escapa A ver ¿Y dónde? Cabraleta, cabraleta Y sí se sale antes Se sale antes Se sale antes Si el pie izquierdo Está antes Exacto Ahí sí le jugó En contra a su altura Sí Porque su zancada Su pie izquierdo Toca ahí En la yarda 29 Entonces fue buena Marcación Por parte de los oficiales Cuarta oportunidad Y sí van a despejar Los caudillos Y la diferencia Es que al no conseguir El primer y diez Eso representaba Bajarle el reloj Todavía Un par de minutos Bueno, buen cierre De partido Sin duda De motivo A ver aquí Sí, sí Sí, parece que sale antes Lo que pasa es que No sé si estira la mano Eso sí Antes de salirse ¿No? Sí, sí, sí Extender el brazo Para tratar de Usar esa imaginaria línea Sí, porque la mano Está difícil estirarla Estira el brazo Sí, sí Como si fuera El señor elástico A ver cuando se tarda Los oficiales En decidir Esta jugada Sí, es bueno Sí, porque ya cruzamos Las tres horas de juego No, no, no Tres horas de juego Avisen en casa Que van a llegar más tarde Porque Solo sé que Nos favorecen De manera habitual Con su compañía Aquí está otra vez La jugada Es que este juego Es maravilloso Por eso Porque La diferencia Son Centímetros Bueno, pulgadas No, todavía un poco más Todavía un poco más Ahí Sí Ahí Ahí definitivamente Manigo está fuera Inclusive Incluso Incluso Con la perspectiva Del oficial Podría ser hasta Una yarda Y que justamente Sí, la marcación Original es una yarda Detrás Ahora Sí, entiendo Que vas corriendo Y tenías ahí Enfrente Claro La cadena Pero Pudo haberse lanzado No parece Sí O estirar el brazo No Eso que no hizo Bien pensado Bien pensado Yo creo que está bien pensado Sí Sí, sí Y Marcos El pateador Necesita La mejor patada De su vida Necesita la mejor patada De su vida Mandar lo más profundo Que pueda Fundidores Aquí está la patada Que No es de las mejores Pero bueno Yarda 30 Y cuidado Viene el regreso Hasta la yarda 49 Desde ahí vendrá Entonces otra serie ofensiva Para fundidores Muy buena posición de campo Sí, buena posición de campo Están las 51 yardas De otro tocho 3.18 Dos tiempos fuera Además La pausa De los dos minutos Vamos a ver Que puede aprovechar El equipo de fundidores Que tiene que ser La mera verdad Tiene que ser muy agresivo Porque Si no Creo que fundidores Tienen que anotar Antes De la conversión De dos puntos Si quieren Obviamente Pensar en un empate Antes de la De la conversión De dos puntos De la pausa De los dos minutos De la pausa De los dos minutos Estamos bien ¿Qué nos sirvieron? Si logran anotar Antes de la pausa De los dos minutos Mantienen una oportunidad De detener el reloj Y de poder forzar Un tres y fuera De caudillos O sea Tienen que anotar Ya El público Expectante No se mueve De sus butacas Porque se está jugando Mucho otra vez Y otra vez Pero acá van bajando Y otra vez González Segunda captura Para el segundo 93 del equipo Y además Le bajan el reloj Puede ser el juego Sí No me gusta usar esa palabra Pero humilló ahí Al tacle derecho De los fundidores Lo pone de espaldas Y él inmediatamente Persigue No, no Esto mejor así Lo dijiste bien Esta segunda mitad De Octavio González Ha estado fenomenal Yo pensé que iba a ser peor El computador No, no, no Que lo puso de cara Las lámparas O algo así Bueno, aquí está Eple Entonces otra vez Desde la shotgun El pase que es completo Y aquí Qué buen giro Y ahora consiguiendo Consiguiendo recuperar Las yardas que habían perdido Por la captura Pero vendrá una tercera oportunidad Y son prácticamente Las mismas 11 Bueno, 10 u 11 Para avanzar Creo que aquí Hubiera mejor buscado La línea lateral Para salirse Para el reloj Sí, es cierto Falta de experiencia ahí A ver si sacan la jugada Antes de la pausa De los dos minutos Aquí está Eple Bien, salió una jugada Finalmente Aquí está Eple Tiene ahora sí tiempo El pase es incompleto Y otra vez Cuarta oportunidad Ya estamos otra vez Rápidamente En situación de cuarta oportunidad Pero antes está la pausa De los dos minutos Bueno Sí, la captura fue fundamental Uf, bueno Pues qué rápido se pusieron Cuarta oportunidad Pausa, volvemos Yo soy DeAndre Elliot Del equipo Reyes de Jelisco Y también me protejo Con Medimix Pero continúa siendo La única póliza Con cero deducible Y cero coaseguro La única póliza Pero la única póliza Con medimix Música La temporada Beth Regal LFA 2023 llega a su fin y para esta sexta edición, la LFA ha preparado un show de medio tiempo con la presencia de una de las bandas más emblemáticas del rock mexicano, Panteón Rococó. La cita es este sábado 10 de junio en el Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Afición LFA. Ven y vive con nosotros más emociones, más intensidad, más rock y más LFA. Hola, ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez. ¿No crees que es momento de cambiar, de buscar algo distinto? Yo, por ejemplo, apuesto en Beth Regal. ¿Y sabes por qué? Es muy sencillo. Tienen el catálogo más amplio del mercado. Ofrecen los mejores precios en todos los novios. Y lo más importante, sobrino, pagan antes que nadie. Compruébalo tú mismo. Ya quedan menos de dos minutos para que conozcamos al equipo que va a acompañar a los dinos de Saltillo en la disputa del Tazón México 6. Otro pañuelo para no variar. Sí, qué raro. Nada más falta que sea de fundidores. Y aquí ya está el juego. Bueno, realmente ya estamos en zona de milagro. Sí, sí, totalmente. Tienes cuarta oportunidad solamente para recordarlo. Si no consiguen esa primera oportunidad tendrán que entregar el balón. Y aún así, en caso de que lo consigan, el reloj también ya sigue siendo un factor importante ahora. Porque está perdiendo por dos anotaciones. Aquí viene entonces Epler. La gente metida, el griterío del público en la tribuna. Bueno, aquí está Epler otra vez. Del tómbro lo toman y finalmente lo capturan. Otra captura más. Y ahora de las agujetas. Y se molesta ahí. Ah, se molesta ahí Epler y le grita. No, bueno, ya. Mira, yo no sé si ya ese castigo ya era necesario, ¿no? Ah, es que lo agarró de la careta. Sí, Epler está muy molesto. O sea, Epler está muy molesto de que no se lo marcan a Octavio González. Porque lo agarró de la careta cuando trataba de salirse, ¿sí? Y le reclama al oficial Matos. Pero ya ese del oficial Matos ya, ¿no? O sea, pues si de todos modos ya los caudillos van a ganar. Si de todos modos ya. Rápido, rápido. Ya terminar el desarrollo de este partido. Ya es lo que le dicen los fundidores. Pues papá, ya. De todos modos ya van a ganar los caudillos. El sac de Máximo González. Oye, fíjate, si hubiera castigado, pon el primero y seis. Si anota fundidores, pueden patear corto. Sí, claro. Puede pasar muchas cosas, ¿no? Pero fíjate, ahí está claro. Ve cómo lo agarra de la careta ahí. Sí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, viste. Sí, claro. Además se ve clarísimo. Sí, sí, sin duda. Y el novio Matos. Y Matos estaba ahí, ¿eh? No, no, no. Ha sido, hoy sí, con todo respeto al referir Matos, que ha sido una de las mejores referencias del arbitraje. Hoy sí, ha quedado de ver. Y al final, cuentas, también la jugada clave, creo yo, fue un pañuelo. Ese primero y gol en la yarda uno, que jugaron la coreback Sneak y terminaron marcando una actitud antideportiva que no vimos, no alcanzamos a ver, una actitud antideportiva. O sea, híjole, yo por eso, esta ya última reclamo de... Es lo que decía yo, que se aceptan los castigos de juego, sea Holdings o a lo mejor, o sea, lo que no puede ser es que te afecte el partido un castigo de indisciplina, caray. Sí, sí, sí. De paul personal o de actitud antideportiva. Pues, obviamente, la jugada, al terminar ya de la cuarta oportunidad, el equipo de Caudillos toma la jugada. Bueno, nos dieron esperanza los, ¿cómo se llamó? Sí, se puso por... Los fundidores de que podían haber acercado el marcador y hubiera sido muy, muy emocionante, caray. Obviamente, los castigos no son revisables. No hay forma de... Aunque le estén diciendo a Matos que probablemente sí era barra. ¿Sabes qué? Sí, se te fue, manito. Ah, pues le van a levantar, a ver si se levantan el pañuelo. Entonces, sí. ¡Ahora! ¿Nos oyeron? Sí, ha marcado. ¿Nos escucharon? Sí. ¡Guau! Primero 10. Yo nunca había visto esto. Yo nunca había visto tampoco. Es que el bar aquí sí existe. Sí, no, es clarísimo, es clarísimo. O sea, eso es clarísimo. Es lo que le reclama Epler. O sea, por eso está tan enojado el coreback. Entonces, sí, sí, es clarísimo. Digo, yo sé que este deporte tiene mucho más... Más condiciones para que puedan cambiar una... Una adición, claro. Pero sí fue... Es extraño, ¿no? Porque normalmente los castigos no se revisan. No se revisan, sí. Lo acababa de decir yo, además. No son revisables. Pero, ¿sabes qué? Entendiendo que esto es inusual... Digo, me parece muy valiente de Matos haber corregido, ¿no? Haber dicho, ¿sabes qué? Si me equivoqué, no es castigo en contra de Epler, porque automáticamente le levantan el castigo a Epler y le aplican el castigo, entonces, a los caudillos. Claro. Así, para hacer más largo el drama de esta noche. Justicia divina, ¿cómo dirían? Justicia divina, sí, claro. Sí, no, así, o sea, a pesar de este primer día, seguimos en condición de milagro. O sea, los fundidores necesitan anotar... Sí, sí, sí. Yo no sé si conservar los dos tiempos fuera o anotar en una jugada, forzar un tres y fuera. Pero, o sea, estamos ya en una condición de que si los fundidores logran empatar, también, no sé, un error de los caudillos, un mal centro, un fombo, lo que sea. O sea, ya ahorita con el tiempo en el reloj, menos de dos minutos, estamos en una condición mucho más favorable, obviamente, para los caudillos, que sí ya tienen un pie en el tazón México, pero aquí los fundidores aferrándose a mantener el bicampeonato vivo. Bueno, acabamos de ver unas jugadas o de las decisiones más inusuales. Sí, sí, sí. Ah, ¿y ahora? ¿Le van a aplicar el castigo? A Eple. A ver. ¿Es primero y diez? Bueno, primero y... O sea, se lo van a castigar después, sí. Aplicaron los dos. Sí, pero... Aplica los dos castigos, el de la barra y el de la actitud antideportiva. Sí, porque la actitud antideportiva fue en bola muerta. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, por eso lo aplican. Claro. Y va a ser... No, bueno. Va a ser primera oportunidad. Pero, ¿a dónde van? Ya no entendí. Sí, o sea, se aplican las quince yardas sobre Octavio González. Pero luego se aplican las quince yardas en bola muerta. Y regresamos a la yarda veintisiete. Sí, primero y diez. Tiene que ser primero y diez. Sí, exacto. Primero y diez entonces, pero... En la yarda veintiocho. Bueno, la buena noticia es que tienen cuatro oportunidades aquí. La mala es que... Están re lejos. Ya les queda muy, muy poco tiempo. Están re lejos. No, bueno, le pegaron en la mano porque buscaba Batís, pero salió ya como muerto ese balón. Y es que parte de la misma cuestión de que el partido se ha hecho muy largo, pues ya los jugadores ya también están muy cansados. O sea, por eso no puedo dejar de resaltar que, bueno, para Caudillos es un lujo que Octavio González sea tu relevo, pero el resto de los jugadores ya también están cansados. Ya la línea ofensiva de los futuros, por eso ya también no aguanta, porque ya haya sido un partido muy largo, muy difícil. Ahora, otro castigo de indisciplina manda hasta esta situación de campo al equipo de futuros. Epler peleando por el valor y es incompleto. Daba el pase ahí a Peña. Ve el tamaño de Peña, pero no pudo sujetarlo bastante, más alto que el hombre que lo estaba marcando. Sí, está muy alto ahí Peña. Tercer oportunidad, las mismas diez por avanzar. Está Epler tomándose su tiempo. Aquí viene el mariscal de campo de los fundidores. Parece que lo tiene. Sí, se quiso salir, ya no pudo. Y ahí está Justice. Gaby Martínez, la árbitro ahí, muy atenta, por cierto. Bueno, lógicamente están colocando a dos jugadores, a los dos, muy atrás. La cobertura dos y no sé si la marca sea personal en frente. Pero bueno, ya lo que están haciendo los caudillos es no permitir una jugada grande. Sí, ya, exacto. Ya entregando las yardas. Que tiren todo adelante. Que se vaya. En preventiva de pase ya está la defensiva del equipo de caudillos. Revesé, pleno, revesé, pleno. Se aguanta ahí, sale de la bolsa de protección, la hace personal. Bien. Consigue el primer diez y se sale del terreno del juego. Sí, no, aquí nuevamente. Creo que ya es situación de buscar las diagonales. Sí, ya, yo creo que sí, ya, ya. Con este primer diez ya logran cruzar la yarda 40. O sea, ya buscar las diagonales, que sean pases o de touchdown o incompletos para que se detenga el reloj. Caudillos también, o sea, la defensiva preventiva, el colchón, si quieren conseguir diez, quince yardas, regalarles esas trayectorias. Aquí sí, realmente ya los fundidores nuevamente en zona de milagro, si es que quieren lograr este regreso. Primera oportunidad, entonces, ya en territorio de los caudillos, yarda 46. Aquí está Eple otra vez, Shelton. Con este pase, encontrando a Batiste, y además se sale. Ahora, lo que es importante es que, a pesar de cómo está la situación de juego y cómo está la situación de campo en este momento, los caudillos siguen siendo agresivos, siguen atacando con cuatro frontales. O sea, nunca han ido a atacar con tres frontales. Ahora imagínense este escenario. Ya están dentro de la yarda 30, 100, la yarda 26. Un pase de touchdown y, como decías, Beto, una patada corta y cuidado, a temblar todos. Claro, esto pasa en las películas, pero pasa también en el fútbol americano. Bueno, que amamos, que nos gusta, que disfrutamos, al igual que ustedes. Aquí está Eple otra vez. Eple da un giro para quitarse la presión. Bien, lo hace muy bien, con mucha inteligencia. Acaba logrando el primer 10. Y se sale del tercer juego. Le están dando esas yardas a Eple. Sí, las está tomando. O sea, inteligente el coreback de los fundidores. Como dice Javier, le están dando ese espacio. Los receptores están yendo profundos. Los defensivos están justamente tomando la zona cerca del endzone. Y entonces esto le está aprovechando el coreback. Pero nuevamente yo regreso a esa, como bien dijiste, coach, esa primera y gol en la uno. O sea, que parecía touchdown. Si ese sí es touchdown, pues ahorita estamos en el final dramático a punto de tal vez irnos a tiempo extra. Aquí está Eple. Bueno, sí, es que todos esos escenarios pueden ser posibles aún. Aquí está Eple todavía. Eple todavía el pase es completo, un poquito bajo. Ahí Oger tiene que inclinarse un poco para quedarse con el envío. Pero a pesar de todo, gran partido de Eple hoy. Sí, sí, gran partido de Eple hoy. Y los dignos tomando nota seguramente de este partido. Se enfrentaron dos veces a los fundidores en la temporada regular. En la primera ganaron. Y en la segunda, hace apenas un par de semanas, un regreso impresionante de fundidores para llevarse a la victoria. Segunda oportunidad y necesita tres para el primero y gol. Aquí está Eple, ahora se deshace del balón, completo. Es que aquí, como bien decías, ya tiene que lanzar a las diagonales. Y aquí vamos a ver si no la defensiva de los caudillos, su fortaleza, su frontal, Máximo González, Octavio González, cierran este partido. O sea, es situación no vía de pase. Es situación no vía de pase. Y eso siempre para una la defensiva es la situación más favorable. Los habían sacado, ¿no? Estaban fuera Carrete y González. Volvieron a entrar. Aquí está Eple, el pase que es interceptado. Se acabó el partido y se acaba entonces con una intercepción. Jugando de manera agónica. Ahí estaba el equipo de los caudillos y de los fundidores. Alejandro Jiménez Rodarte entonces con la intercepción. Y acaban ya las aspiraciones de los fundidores de Monterrey. Se acaba el reinado del campeón. Sí, tenía que arriesgar. Tenía que arriesgar y finalmente le cuesta al equipo de fundidores el arriesgue. Aunque hubo muchas otras jugadas que les costaron durante el partido. Buscaban a Justice. Pero era un juego, la verdad, un juego muy interesante. Mejor que el juego de ayer. Sí. Mejor que el juego de ayer. Y además yo iba a comentar, fue una calca casi idéntica del juego de forma regular. Este juego también terminó con una intercepción de la defensiva. De caudillos. O sea, estuvo muy similar a ese gran partido de semana 7. Caudillos dominando, yéndose arriba. Fundidores intentando pegar con el regreso. O sea, realmente vimos lo que esperábamos de estos dos grandes equipos. Pero caudillos va a consolidar todavía su camino invicto. Bien lo decías, Javier. Se acaba el reinado de los fundidores. Se acaba la defensa del bicampeonato. Y los de Chihuahua van por su primer campeonato. En su primer año en la LFA. Y además en casa. En casa sí le van a jugar. A los próximos días de junio, recuerden. Ya más adelante les estaremos explicando y platicando a qué hora va el kick-off de ese partido. Pero hay varias cosas desde el día anterior, el viernes. Hay además un día de prensa con los entrenadores, con los jugadores. Hay un tailgate tradicional, previo al partido. Las puertas se abren dos horas antes. Estará también la música de Panteón Rojo, al medio tiempo. Al final termina el encuentro. Caudillos entonces se mete al Tazón México 6. La final que se juega el próximo 10 de junio, precisamente en este magnífico escenario. Buen partido, buen partido, coach. Y que al final se puso un poquito más dramático, pero ganado a toda ley por parte de los caudillos. Sí, muy buen partido. Desgraciadamente demasiados castigos, sobre todo de fundidores, ¿no? Castigos cruciales, castigos de faul personal, de actitud antideportiva. Pero bueno, sin embargo, creo que los jugadores han sido un espectáculo bueno, agradable. Y como decía yo, mucho mejor esta semifinal que la de ayer. Sí, y fue un partido el de ayer también. Bueno, al final estuvo cerrado. Sí, aunque también varios errores muy puntuales de parte de los Reyes de Jalisco. Y ahí están los dos corebacks, dos candidatos al MVP. Shelton Eppler hoy que termina, termina su búsqueda por el bicampeonato de estos fundidores. Y una gran exhibición de Jeremy Johnson. Son 31 pases completos, perdón, 31 intentos de 21 completos, 350 yardas y dos touchdowns. Nada más para llegar a mi yo. Bueno, pues ahí está la pizarra final, 34 a 20, victoria de los caudillos. Hacemos una pausa y regresamos ya para los comentarios finales de este encuentro. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo, ya me protejo con Medimex. Protégete. Hola, ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez. ¿No crees que es momento de cambiar, de buscar algo distinto? Yo, por ejemplo, apuesto en BetRegal. ¿Y sabes por qué? Es muy sencillo. Tienen el catálogo más amplio del mercado. Ofrecen los mejores precios en todos los novios. Y lo más importante, sobrino, pagan antes que nadie. Compruébalo tú mismo. La temporada BetRegal LFA 2023 llega a su fin. Y para esta sexta edición, la LFA ha preparado un show de medio tiempo con la presencia de una de las bandas más emblemáticas del rock mexicano, Panteón Rococó. La cita es este sábado 10 de junio en el Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Afición LFA. Ven y vive con nosotros más emociones, más intensidad, más rock y más LFA. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, el juego yace al final del mismo y una victoria merecida, ciertamente. Comentario final, Miquelio Cautista, Joaquín Castillo. Sí, bueno, comentario. La verdad es que Caudillo está en un excelente equipo, complicado derrotarlo. Vamos a ver en la final cómo se presenta el equipo de Dinos. Pero sin duda hoy fue un espectáculo, sobre todo el que dio en el primer medio. En el segundo medio aflojaron un poco y eso lo aprovechó fundidores para acercarse en el marco. Ahí está el público aficionado de fundidores. Un comentario final, Beto. No, un gran juego, un gran juego, San. Lo esperábamos, Caudillos. Pues bueno, siempre ha sido así, contundente en la primera mitad. Fundidores, sobre todo en el cierre de la temporada regular. Había cerrado muy bien los partidos aquí. Armaron muy bien este intento de regreso, pero Caudillos al final cuentas, pues cuando tienes una ventaja 31 a 7 prácticamente al medio tiempo, pues eso va a ser siempre algo que te dé un colchón muy grande. Los Caudillos, primera temporada, primera temporada que van a estar jugando el Tazón México. Y además en su casa. Próximo 10 de junio será este encuentro. Por lo pronto le invitamos los lunes a las 7 de la noche a que nos acompañe en LFA Total con un resumen de lo importante de cada semana de la LFA. Por lo pronto, en nombre de todo el equipo, gracias mil por su atención. Nos escuchamos, nos vemos el próximo 10 de junio. En nombre de todo el equipo del coach Joaquín Castillo, Alberto García, soy Javier Trejo Garay, pásala bien, gracias y hasta la próxima. Esta es una presentación de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México. Temporada BetRoyga LFA 2023.